Hola, soy Ricardo Moya y esto es el sentido de la birra, pero tú eso ya lo sabes y te vengo a pedir que nos eches una manita a seguir existiendo por los tiempos de los tiempos. No es a través de un micromecenazo ni de donaciones, es a través de suscribirte a Podimo, que es la plataforma de podcast a través de la cual nosotros publicamos en formato audio las entrevistas. Básicamente es el Netflix de los podcast. Tienes de todo, desde cosas sobre misterios, crímenes, historia, ciencia, política, una barbaridad de podcast y además una colección de audiolibros que no te la acabas. Pero además de todo eso, el sentido de la birra se publica en Podimo una semana antes de lo que se publica en YouTube y sin anuncios. Solo tienes que suscribirte, tienes aquí abajo en la descripción un link o aquí arriba la tarjetita que te aparece donde vas a tener una oferta especial de Podimo para poder probarlo y ver si te parece guay y si quieres seguir usándolo. Y dicho esto, disfruta la entrevista. Esto es peligroso siempre, me lo dice Arturo, porque te oyes a ti mismo y te gustas. Entonces, como que te engolas. Claro, exactamente. Es una trampa. Esto es para mí, es por lo cual esto existe. O sea, la gente dice, no, es que viene la gente y se abren contigo. Son los putos cascos. Son los cascos. Sí, te meten en un lugar donde, uterino, que te crees a salvo y no, es una trampa. Es que a mí me mola también bastante el hecho de que a la gente le suele molestar mucho su propia voz. Es algo de que tú no te has acostumbrado a irte cuando te oyes grabado. Ya. Pero escucharte mientras que hablas a través de ese casco, para mí eso es un poco una reconciliación con eso. Porque estás mezclando la que se oye desde fuera con la que tú oyes. Con la que se oye desde dentro y es una media. Y es casi tú. Bueno, y a día de hoy estamos ya todos súper acostumbrados. Bueno, los que nos dedicamos a esto más. Pero que cuando eras pequeño y te escuchabas por una cinta de vídeo que tu padre te había grabado, no sé qué, te escuchas tu voz. Ay, qué voz de pito tengo. Es como que ahora ya estamos más acostumbrados. Quien no tiene un TikTok tiene un Instagram. Vi un meme, un vídeo, el otro día que era alguien como mandando el audio este. Creo que lo subió la vi pareja de otra cuenta que él sigue. Y salía como la voz esta de Ian Nisan diciendo, I will find you and I will kill you. En todo este rollo. Y grabando un audio de WhatsApp. Y cuando lo da para oírlo a sí mismo se oye, I will find you. Es que tú te escuchas con la voz más de pito de la que realmente tienes. Claro. Porque tú te escuchas a ti mismo desde dentro. Claro, porque tú tienes más graves en tu... Claro, yo siempre digo, Constantino Romero se tendría que escuchar a él mismo como... Porque él se escucha más grave de lo que... Y ya era grave, ¿eh? Hostia, es verdad. La gente que tiene la voz así se escucha más así todavía. El tío escuchaba... Fascinante. Veía el terminito y decía, joder, es que lo he hecho con voz de pito esto. Lo he hecho con voz de pito. Vaya mierda. El Raider dice, pero ¿por qué me ponen efectos? Y ya lo oigo yo dentro. Cada vez me da un poco más envidia esta gente que tiene grandes voces. Hombre, es que es algo que muere un montón. Yo curro con Arturo González Campo, que es una voz... Es nuevo. Ahora que estamos haciendo el show, mi técnico de toda la vida, cuando me hace los ajustes de sonido y las pruebas de sonido antes de actuar, pues claro, se tira media hora porque yo hago unas inflexiones que se te va la puta valla. Y de repente, yo no entiendo de esto, pero hace la prueba Arturo y enseña el iPad, el técnico diciendo, mira Arturo, me llenas todos los, yo que sé, los valores. Es como que es una voz que ya está, es como perfecta. No tiene ni que hacerle... Y ojo, qué envidia, tío. Yo creo que son los años, el tabaco y el whisky, pero en general. Pero luego me ha dicho Arturo también que se aprende a colocar la voz. O sea, como que poco a poco vas aprendiendo. A ti, es para adelante. Pero me da mucha envidia esta gente que tiene esta voz todo el rato. Pasa mucho con la peña de teatro, que están más acostumbrados y acostumbradas a hablar como, pum, para dos mil personas. Dos mil personas. Y taca. Y venga. Y un comentario en el ascensor te apabulla. Es como, hostia, tío. Qué cojones. Qué volumen. Bueno. Te voy a dar la bienvenida. Que ya habíamos, con un rato que íbamos hablando, Daniel Robia, bienvenido. Bien hallado. ¿Qué tal? Un placer. Me hace mucha ilusión que estés aquí. Lo hemos hablado ahí hace tiempo. A ver que venías, ¿no? Y ha sucedido este momento. Y me alegra mucho, tío. Sí, sí. Yo, un placer. Gracias por tirarme los tejos. Bueno, yo creo que, no sé si serás la persona, el hombre español al que más le han tirado los tejos. No, no te creas. Bueno, igual sí, pero tampoco me alegra, porque no es que te tiren los tejos, es quien te los tira, claro. Claro, exactamente. A veces te tiran mucho los tejos, pero son gente que no te interesa. En este caso, ha habido crash. Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado un montón. Bueno, dentro de que ibas a venir, evidentemente, yo me pongo ahí como a hacer como mis cablas, a ver cosas, a revisar, a investigar un poco. Te ha currado la charla, ¿no? Yo creo que... ¿Para ti es charla o es entrevista? Es entrevista con aire de charla. Con aire de charla. Con aire de fiesta, como dice. Tiene como un buque de charla, pero el pozo y el sabor fuerte es... La etiqueta pone entrevista. Es entrevista. Vale, lo tenemos. Entonces, a mí me mola mucho irme para atrás, todo lo atrás posible, y ya no en cuanto a dónde nace la formación de la persona o dónde nace el empezar a entretener a la gente, que sí que, por tu caso, tú lo identificas con el cuentacuentos y empezar así, que ya llegaremos ahí. Ah, vamos más para atrás todavía. No, vamos más para atrás todavía. Nos vamos al útero. Nos vamos a cuando mis abuelos se conocieron. Exacto. A todo lo que hay que hacer como viajes astrales. Sí, un montón para atrás. No, quiero ir en cuanto al tema de contar historias, porque creo que para mí es lo que te... O lo que uno de las cosas que has ido haciendo es contar historias. Tanto a la hora de hacer stand-up, como a la hora de actuar, como a la hora de escribir. Entonces, para mí es la historia, la primera historia que te toca, que escuchas de niño, que algo que te llama la atención, como, hostia, esto que es una historia que se ha inventado alguien, pero a mí me está llamando. A mí me está llamando. Pues mira, no lo sé, porque supongo que la primera historia que me llamaría la atención no tendría nada que ver con el teatro ni los cuentacuentos y nada. Supongo que tendría que ver con los primeros libros que me empezaron a mover un poco. Yo no soy tío de leer un libro muchas veces. Hay gente que dice, cuando ya llegas a cierta edad, te aconsejan ya como que empieces a revisar y a releer los libros que te han... Yo la verdad es que pocos libros los he leído varias veces, pero uno que sí que me he leído tres veces, que creo que es el máximo, es El Camino, de Miguel de Libes. Porque me lo leí en el cole, me lo leí en el instituto y luego hace como 15 o 16 años me lo volví a leer otra vez. Y yo creo que así, conscientemente, junto a Sin Noticias de Gurb, igualmente ya era un poco más mayorcito, igual estaba ya en séptimo, en octavo de GB, pero estando en quinto, en sexto de GB, ¿qué se tiene ahí? Bueno, tú eres GB, tú eres más joven que yo, ¿no? Sí, pero también yo he hecho GB. Ah, sí, pues ¿qué se tiene en quinto de GB? ¿En quinto de GB? Aparte de muy pocas luces. ¿Diez años, once? Sí, yo creo que sí, ¿no? Quinto de GB sería... Diez añitos, sí. Diez, once años. Sí, pues ahí me leí El Camino, de Delive, no es que yo fuera muy intelectual, es que nos lo mandaron. Y me transmitió muchas cosas esa historia, aparte de que el protagonista tenía mi nombre, que estas cosas cuando eres niño como que te hacen mucha ilusión, Daniel el Mochuelo, entonces me sentí muy identificado con ese grupo de niños, con ese pueblo pequeñito, esos veranos, esa manera de vivir las cosas por primera vez, entonces pues me sentía muy identificado porque yo también pasaba los veranos en el pueblo de mi padre y yo creo que ahí fue cuando dije, wow, esto es un pavo, como tú dices, que se ha inventado esta historia. Qué guay, ¿no? Es cierto, pero igual yo también lo que... Yo tengo familia andaluza y lo que veo como que hay algo en la narrativa, en el contar, en el pasar oralmente las historias o contar cosas, como que hay una recreación que no noto tanto en otros lugares. Como cuando he hablado con mi familia, mis abuelos se te cuentan cosas y ese plan de... No sé si eso es algo exclusivo de Andalucía, pero sí que es una... Es un sello de identidad, ¿no? Que no es tanto el destino del camino de la historia, sino todo lo que te voy contando alrededor. Entonces, yo creo que yo empecé a ser cómico por eso, ¿no? Porque a la hora de tener que contar una historia, cuando empecé siendo cuenta cuentos, por ejemplo, pues la historia tenía como tres, cuatro acontecimientos que te llevan a lo último, ¿no? Pues bueno, si nos ponemos, ¿no? El presentación, el nudo, desenlace, la historia de toda la puta vida. Pero claro, entre que llegas a cada uno de los rubicones de la historia, pues para mí era inevitable ir adornándolo con cosas que a lo mejor no eran ni necesarias. Yo subordinaba el cuento hasta unos niveles trambóticos, que ya llega un momento en el que lo que era la historia así daba un poco igual. Lo importante era el camino, ¿no? Mira, el camino de Delibes, ¿no? Todo, todo, todo. Lo importante era eso, el cómo te, cómo te hacía llegar las cosas, pues cómo te las adornaba, cómo te las describía con las comparaciones, con las exageraciones, con tracitas ahí de surrealismo, de exageración. Bueno, yo creo que sí. Mira, a ver, el del humor, eso era chiquito, ¿no? O sea, el chiste realmente, tampoco es que tuviera un repertorio de chiste de volverte loco, pero era el cómo lo hacía, ¿no? Disfrutaba muchísimo más en el camino que una vez que llegaba, toma ahí la plaza de los bradoiros, no, no, molaba mucho más de todas las etapas de antes. Pero sí creo que un poco es esto, ¿no? En el humor yo lo veo mucho, pero en general, en cualquier historia, el tema o la historia de la que te voy a hablar es un poco una excusa para contarte un montón de cosas en medio. Claro. Y no para llegar al final y mira, esto es lo que pasó. Bueno, eso te lo puedo contar en un minuto, te puedo contar una historia seca, de manera ahí como totalmente enjuta y ahí te llevas la historia. Pero igual no te cala tanto que si te la voy contando, bueno, cada uno con su forma y su manera. Si es que eso es lo bonito, al final es comunicar y que en una misma historia te crea ahí un momento de misterio, de repente te emociones, de repente en un momento de emoción decir, Dios, qué cosa más bonita me está contando, te suelto un chiste, sordido y te quedas contando ¿por qué me haces esto? Al final es eso, es coger el alma del escuchante, del auditorio y metértela aquí dentro y montarte en una montaña rusa y decir, te vas a enterar del viaje que te voy a dar y eso es lo divertido. Total, el que era muy bueno haciendo esto es el padre de cómo conocí a vuestra madre que para contarles a los niños... Ostras, no he visto esa serie, tío, pero bueno, me puedo imaginar que... La siguiente es un tipo que aparecen dos niños sentados y dice, os voy a contar cómo conocí a vuestra madre y son seis temporadas o siete temporadas. Este es el rey de eso, ¿eh? En el cual folla con otras tías, hay fiestas... Dándole detalles pormenorizados a los niños. Sí, yo me imagino que los niños siempre han de... Pero, pero, pero como la... Sí, recuerdo que la cuarta novia pues le iba mucho el bondage y los niños llevan ocho años mirando a su padre y me dicen, ¿qué es el bondage, papá? Pero no solamente, y también aventuras sexuales de tus amigos y de gente, todo esto entra en la historia de cómo he conocido a tu madre. Te voy a contar siete años de mi vida. Madre mía, son niños siete años en el sofá, ¿eh? Escuchando. Pero, bueno, bueno, ya está. Hay gente que tiene esto, se lía. A mí hay gente que me... Hay gente que me gusta que se líe, hay gente que no me gusta que se líe, ¿no? Hay gente que tú quieres saber algo, oye, pero... Y te cuentan, no, porque claro, lo que pasó... Y a lo mejor no tienen tampoco la capacidad de llevarte por ahí. Y a lo mejor no es el momento. Oye, necesito saber este dato. No, sí, no creas, ¿no? Familiares, todos tenemos gente que te va a contar algo y empieza a contarte. Y se va a una... Está en una autovía y se va a una carretera secundaria y luego se van a un camino de cabra y terminan en un meandro de un río y dices tú, ¿pero estás qué cojones venía? Por favor. Señor, suélteme el brazo, que... Totalmente. Pero luego hay gente que dices, por favor... No pares. Vete, vete a donde sea, Pepín 3 me viene a la cabeza. Bueno, claro, Pepín 3 o Javier Cansado y todos estos genios del humor, digamos, un poco más surrealista o absurdo. Lo bueno es que luego tienen la capacidad de volver. Se meten en un laberinto barroco, estrambótico e imposible, pero luego vuelven. Siempre vuelven. Y yo cuando vuelven y terminan en aplauso y ovación, ahí es cuando digo, madre mía, que viene a muebla hasta esta cabeza. Parece que no, que están locos, pero no están mejor amueblados que nosotros. Yo pierdo el hilo fácil en comparación con ellos. Yo los comparo mucho en pelea, ¿sabes? Con el luchador borracho. El mono borracho, sí, hombre. Este rollo, esto, que dices, la hostia te la vas a llevar, pero no vas a saber nunca de dónde te ha venido. A mí es la técnica de Kung Fu que más me gusta. Porque está el sopro al animales, está la grulla, la mantis, el tigre, la cabra, el mono, y luego está el mono borracho. Que es que tú vas al borracho y dices, verás tú, este le voy a robar el reloj y se va para un lado que parece que se va a caer y no, está cogiendo una postura para darte una pata en el pecho. Tal cual. Qué bonito el mono borracho. Jackie Chan hace mucho esto. Jackie Chan. El mono borracho. antes de que diera el salto a Hollywood, él hacía muchas películas en China, obviamente, de Kung Fu. Él hacía el mono borracho y bebía siempre la calabaza esta de doble tripa y siempre de... Y se notaba que le maquillaban la nariz y los mosfletes de rojo. Para que se vea rojo, claro. Sí, sí. Entiendo que no estaría borracho, de verdad, no lo sé. Pero esto para mí es un... Este tipo de orador, ¿no? Este tipo como lo que hablábamos. Y además me consta que Famino y Cansado, por ejemplo, han sido referentes para ti a nivel... Hombre, por supuesto. Por supuesto. Y lo siguen siendo, vamos. Y una de las cosas más bonitas que me ha regalado esta profesión es poder trabajar al lado de Javier. Bueno, trabajar, si se le puede llamar a trabajar. Pero bueno, coincidir en Ilustres, haber ido de gira con él o que él haya asistido a alguno de los programas en los que yo... O compartir una mesa y unas risas, ¿no? Para mí son referentes, son leyendas vivas del humor de este país. De hecho, yo de pequeñito lo he contado varias veces. Bueno, de pequeñito, con 10, 11, 12 años, pues cuando le iba a hacer las compras a mi madre y los mandaillos y demás, pues siempre me quedaba con el piquillo, con algún monedita, tit, tit, tit. Y yo iba ahorrando así poco a poco para cuando Famino y Cansado venían a Málaga, al Teatro Alameda, que es ahora el teatro de Antonio Mandela, el Soho. Pero antes era el Alameda, que era el teatro como de la comedia. Y yo iba contando la monedilla y cuando iba llegando la fecha, digo, ah, bien, me llega. No sé, lo que costara. 1.500 o 2.000 pesetas o lo que costara. Sí, sí. He robado por Famino y Cansado. Le he robado a mi madre por ver a Famino y Cansado. Ese ya te he regalado el titular. Entonces, iba para ti totalmente la frase de mejor estar aquí que en la calle delinquiendo. Te estaban hablando a ti, tío. Sí, sí, sí. Además, allí, tío, en Málaga un montón de oferta cultural en general. Mucha música, mucho teatro, como mucho movimiento. Málaga ha dado un salto de nivel... Yo creo que coincide más o menos también con la llegada del AVE, que parece una tontería, pero el que haya un tren que en dos horas y media ya te comunique con Madrid y por ende también con Sevilla, con Córdoba o... Sí, sí. Es como de repente se convirtió en una ciudad a la que tú podías ir por la mañana, hacer tus cosas, volver. Yo creo que eso como que expandió muchísimo la oferta cultural, turística. Fíjate que yo soy de Málaga, yo no soy de defender mucho la patria chica de cada uno y siempre tengo este discurso un poco polémico de que la gente que se siente orgullosa de ser de un sitio me parece... Igual es una cuestión de nomenclatura, ¿eh? No, no, no. Pero estoy... Yo orgulloso de ser malagueño dices tú como si estar orgulloso de ser escorpio, ¿sabes? O estar orgulloso de tener los ojos azules como... No has hecho nada por ello. No, otra cosa es joder, qué guay que de haber nacido en todas las ciudades del mundo he nacido en Málaga que mola mucho y me encanta Málaga y hablo muy bien de Málaga pero orgulloso y digo es que yo no he hecho nada por haber nacido allí. Total. De hecho, siento más orgullo por amigos míos malagueños que luego en su profesión han destacado y a día de hoy son conocidos pues ahí sí que siento mucho orgullo de Pablo Lorán, siento mucho orgullo de CENES, del CANCA, ¿no? Esto es... Cuando dicen que es de mala y yo, hostia, coño, es raro, es raro. A veces me contradigo también un poco. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, con el orgullo español. Soy español, ¿no? Este rollo yo lo veo como, vale, si tú de repente en un momento de tu vida vivías en otro país, has tenido que hacer un viaje bastante jodido para llegar aquí, has buscado una manera de sobrevivir más o menos hasta que alguien ha decidido contratarte, milagro. Te contratan, vale, pillas la residencia, en ese tiempo te pones a currar como un cabrón. En diez años te dan la nacionalidad. Ahí entiendo tu puto orgullo. Aprendes el idioma, sí, sí, sí. Hombre, tenemos el ejemplo de James Rhodes. Yo creo que él sí que se tiene que sentir orgulloso de ser español porque ha hecho cosas por ser español o de un montón de inmigrantes independientemente del país. Lo que tú dices, ¿no? Alguien que haya tenido que cruzar el desierto, que haya tenido que pasar por mil vicisitudes y perrerías de todo tipo y jugarse la vida y de repente eso, llegar aquí y que alguien le contradece. Es como, ya le das la nacionalidad y ya la gente no le mira como un bicho raro o como... Y dice, hostia, tengo nacionalidad, soy de Gambia, pero también soy español. Digo, pues ole tus cojones, tío. Me siento más orgulloso yo por esa persona porque él sea español que yo por serlo. Así que... Claro, al de nuevo no es el rechazar o tener asco ese español, es decir, todo bien. O sea, gracias a... Claro, si de repente mis padres me cuentan, mira Dani, es que cuando tu madre estaba embarazada, rompimos aguas estando en Dinamarca y tuvimos que hacer autostop porque queríamos parir en España y fue una odisea de... Bueno, ahí sí que podría decir, bueno, ha habido un pequeño esfuerzo por parte de mis padres. Tu madre justo, justo ya estabas asomando la cabeza y yo monté a tu madre en un skate, la tumbé y por los Pirineos y justo el límite salió de tu cabeza ahí en España. Y digo, joder, pues ahí sí, tío. Ahí, venga, pues me siento orgulloso porque mis padres... ¿Pues la bandera va a traer? Venga, trabame. Vamos a poner la de Malcomi. Dame la pulsadita que me la pongo, pero... Ahora sí. Ahora sí, me siento español, pero... O sea, me siento español, pero bueno, es una cosa un poco... Sí, sí, pero es esto, para mí es el hecho de cuando se utilizan las identidades como un recurso para tirarse a la cara a otra gente o para... No lo entiendo. Como bueno, pero... Y ojo, que si volviera a nacer, a mí me encantaría volver a nacer siendo andaluz, que me gusta mucho Andalucía y me gusta mucho España. Creo que no elegiría... No, España me flipa. No elegiría otro país para nacer. Hombre, si me dices, no, pero ya no vale, tienes que coger otro. Pues bueno, cojo otro. ¿Cuál cogerías tú? Francia, que está al lado, está cerquita. ¿Sí? Hostia, para irte a Francia. Sí, para irte a Francia. Nace en Portugal, tío. Bueno, también, pues en Portugal. ¿Vas a ser francés? Los del sur, los del sur molan. ¿Los del sur de Francia? Sí, los que pegan con Andorra. Ah, bueno, sí, no sé. Podría seguir siendo youtuber. Realmente es que quería que contestaras lo que yo haría, que es nacer en Portugal. Bueno, pues está bien. Pero bueno, ya está, pero tú has elegido Francia, de puta madre. Porque cada uno tenemos una parte. Luego nos juntamos en Madrid y nos acordamos de esta vida, en plan de, ¿te acuerdas? En España, ¿eh? ¿Te acuerdas que fuimos españoles en otra época? Volvemos ahí ya. Sí, no, yo me cogería así, Portugal, Portugal, o Francia, o Italia, o esa fanita, ¿no? ¿Te has viajado? ¿Has viajado mucho o qué? Esto es todo, esto, que te responda sí o no, depende del punto de referencia con quién te compares. Comparado con Jesús Calleja, no he salido de mi barrio. Vale. Comparado con cualquier otra persona, sí, sí, creo que he viajado bastante. Te ha ido, pero ¿te da esto de irte a viajar solo? Sí, me encanta. ¿Pierta de motilas solo? Sí, y cada vez más. Pues es verdad que desde la pandemia creo que no he viajado, no he viajado al Estranc. Bueno, viajé a Grecia justo cuando la pandemia ya se estaba para la peli, pero fue por curro, y por España un montón, pero no me he hecho un viaje. Bueno, ahora me voy a Argentina y es como, ay, qué bien, puedes salir fuera y cruzar el océano, pero me encanta. Y ahora más, desde estos diez últimos años, doce de fama absurda, pues me gusta más viajar porque cuando viajo solo, acompañado, me siento más yo en otro sitio, pues porque puedo ir por la calle un poco más tranqui, puedo hacer las cosas que no es que yo sea un extrovertido, pero poder hacer cosillas sin que la gente esté todo el rato mirando. Pero eso, me imagino que aquí la pandemia también ha dado un poco de vacaciones de eso, porque podías ir con la calle, con la cara tapada por la calle. pero yo tenía que buscar un segundo accesorio. Si solo iba con la mascarilla, tío, me reconocía. Porque tengo una cara muy peculiar, yo qué sé, por los conjuntos, porque al final tengo una nariz muy grande y con una mascarilla de esta parecía una canadiense, una tienda de campaña, no lo sé, o por las hechuras, no lo sé. Lo que sé es que si iba solo con la mascarilla, hombre, igual, no, 100%, pero que me conocían. Tenía que hacer la combinación de mascarilla, gafa, mascarilla, gorra, ya mascarilla, gorra, gafa. El hombre invisible. Claro, y gabardina ya era el hombre invisible. Pero sí, sí, ha dado un poco de tregua, la verdad. Pero bueno, ahora estoy mucho más feliz podiendo ir por la calle sin mascarilla. Es mucho mejor. De hecho, todavía estamos en ese punto incoherente de ahora vine de Canarias y como jugar tres horas en un avión con la mascarilla y luego te montas en la lanzadera, en el autobús que te lleva al aeropuerto, gente sin mascarilla. Sí, como que ya cada vez la soporto un poco menos. Supongo que está todo el mundo igual. Yo también me vine de Galicia, he estado este fin de semana y en el avión le decía a la zapata, digo, qué mala suerte tienes de que trabajas en el único sitio donde existe el COVID todavía. Sí, los aviones, los taxis. Tienes ahí como la putada de que farmacia. Vives rodeada de COVID todo el día, todo el rato. Luego sales por suerte y te puedes meter en una discoteca que en la discoteca no hay COVID. Que ahí no pasa nada. Porque han pagado el tributo. el avión. Claro. Es como que se ha cambiado, ¿no? Como que antes era como que en los aviones era donde había más libertades de aforo. Es verdad. Ahora es donde hay menos libertades de, ¿no? Como que van haciendo cosas. Es muy raro, es muy raro, es muy incoherente. Pero bueno, no sé, pues ya está, pues hay que aceptar las reglas que ponen que vas a hacer. Estar todo el día en comisaría. Exacto. No quiero. Pues no se la cuenta, chico, pues cuente la mascarilla y ya está. Lo que pasa es que a veces duele ya la oreja cuando llevas 3-4 horas. Yo me la quito y me tiro de la oreja así como para atrás. Como pensar. Porque sí, me da la sensación de que se me está moviendo un poco el cerebro. Como cuando se te va metiendo el calcetín por el talón en el zapato. A veces, claro. Yo, mira, esto es lo más pinky que yo puedo llegar a tener. Esta gente que tiene ese calcetín que no se le ve, digo, tío, el que es, pero hay uno que ya directamente solo te pilla como la parte, es que no sé explicarlo. la planta del pie. La planta del pie, va por debajo del tobillo. Sí, esa parte de piel que es diferente al pie, que es la de la... Y solo eso, digo, chico, ¿qué estás haciendo con tu vida? Me llevas una gamuza, parece. Claro, es como el super tanga de los pies, ¿no? En el momento en que ya no cumple su función. Quieres enseñar, quieres enseñar todo lo que puedes y te pasas. Se te va a meter para adentro. Es horrible. Bueno, como dir ante todo, queridos espectadores, oyentes. Eso, da igual que sea para ponerte ropa interior. En la vida, confort. ¿Los calcetines son ropa interior? En invierno, sí. Porque no se te ven, porque el pantalón lo tapa. Y el calzado también. Pero, joder, si te bajas los pantalones y se ve el calzoncillo, sigue siendo ropa interior. Ah, pero es que estos chavales están fuera de la ley. Ah, vale, esto es gente que tiene una manera de entender la vida. Sí, sí, sí. Pero es gente que se gasta más dinero en calzoncillos porque al tenerlos vistos, pues no vas a llevar unos blank clean clean, pues tienes que llevar unos calzoncillos buenos. Eso es verdad. Sí, a mí a veces se me puede ver un poco. Bueno, quiero hablar un poco que antes de llegar a la etapa de fama absurda de la que te has referido, yo sigo teniendo la tendencia de tirar para atrás, aunque luego nos vamos para adelante. Y entonces, aquí sí que te cuento la primera vez que tú cuentas algo en público, da igual, y notas que la gente te parece bien. Pues, me voy a saltar toda la parte esta de que yo hacía teatro en el cole y toda oportunidad que tenía de subirme en un escenario pues como que medio destacaba un poquito, pero me voy a saltar incluso también la etapa en la que hacía boda, bautizo y comuniones de la animación infantil, esto que te enfrentas a un salón con 300 personas, niños, niñas, comuniones, abuelos, abuelas, y tener que pararlo todo para ponerte a cantar, a hacer juegos, a hacer globoflexia. Esto me lo voy a saltar, pero esto no ha dejado también en la escuela, una muy buena escuela. La capacidad esta de captar la atención de un salón entero, de que no se te vayan, de ir soltando tus chistecitos para que no solo los niños sino los adultos también jueguen. Y leer también la sala. Y leer la sala, claro, hay salas que son ilegibles totalmente. Y me voy pues a, pues eso, de repente un curso de cuentacuentos en Málaga, me entero porque una amiga mía arrancó un cartel de una calle de Málaga por donde ella no solía pasar pero ese día pasó por allí y vio un cartel de una chica que iba a dar un curso de cuentacuentos en una tetería de Málaga que cerró hace poco, por cierto, Tetería del Arén, un sitio maravilloso donde ha salido mucha gente muy guay, donde empezó Vanessa Martín, donde también empezó el Kanka, donde empezó yo. Y nada, me dieron un curso de cuentacuentos, una muchacha que era una maravilla, éramos como 10 o 12 y empezamos a prepararnos cada uno un cuento y todo el curso consistía un poco en ir adquiriendo herramientas para que ese cuento que habíamos escogido el último día en la tetería pues hacíamos como el final de curso, que era cada uno contaba su cuento. Entonces, yo escogí uno, la tetería se llenó, a poco que vengan ocho o nueve personas, amigos de cada uno de los que cuentan, pues imagínate, la tetería petada. Y yo contaba el último y después de mí la profesora contaría el suyo, ¿no? Como al final, iba a contar un cuento que todos no sabíamos que era como, guau, esto es un espectáculo lo que hace esta muchacha. Y yo conté el mío y fue la hostia. O sea, fue la hostia en cuanto a lo que yo sentí, lo que sintió la gente, la gente se emocionó, la gente lloraba de la risa y yo era como, guau, para mí fue como una experiencia de, bueno, de luego no dormirme hasta las cuatro de la mañana, ¿no? De la excitación de lo que había sucedido. Y cuando acabé de contar el cuento, no sé si tardé como 25 minutitos en contarlo o algo así, dije, bueno, pues ya está, ahora me siento y escuchamos a la profe contar su cuento como Dios manda, ¿no? Y ella cerró, cerró ya la gala y no contó. Nos quedamos todos así y luego ya empeticó mi tele y dije, Rocío, ¿por qué no? Y la pobre mía, hace mucho que no la veo, si me escucha, pues le mando un beso muy grande. Pero entró como, ella entró como una especie de crisis suya propia porque ella dijo, después de esto que ha pasado, no se puede contar otro cuento. Carlos, lo has cerrado, lo has dejado. Como diciendo, es que yo no puedo contar un cuento después de haber visto esto que ha pasado aquí. Yo digo, yo, Rocío, tía, pero, bueno, digo, gracias, tía, por enseñarme a contar cuentos. Y dice, no, 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 yo te he dado un par de herramientas. Y dice, tú eso lo tenías ahí dentro. Y desde entonces, de hecho, esta chica se tiró como mucho tiempo sin contar cuentos. Dije, a ver si ahora me la he cargado. Claro, tío, ¿qué hiciste? Pero luego nos hicimos amigos y como que volví a contar cuentos. Incluso llegamos a hacer alguna cosita de cuentacuentos en la calle, así como mi época hippie. Y a partir de ahí empecé a contar cuentos y de ahí todo derivó a, pues, cuentacuentos, a la impro con papelito. Yo no sabía nada de impro y de repente repartía papelitos en las mesas y para que la gente pusiera cosas y yo el cuento lo iba contando acorde a los ítems que me iba dando la gente sin yo saber que eso era impro. Y luego conocí a gente que empezaba a hacer impro en Granada, conocí el match de improvisación, nos hicimos un equipo y empezamos a hacer impro, a recibir cursos. Yo me fui a Argentina y di clases con el que para mí es el mejor improvisador de habla latina, Oski Guzmán. Y la impro se convirtió también en un, en una herramienta básica para la comedia, para contar historias. Fuimos unos fiebres de la impro en Granada en aquella época. De ahí al Café Teatro y de ahí también pues alguien me decía oye, esto que hace es muy divertido. Hay un canal que ha empezado ahora que se llama Parabon Comedy. ¿Por qué no mandas un vídeo tuyo? No sé qué. Porque el Club de la Comedia empezó a la par que Parabon Comedy, solo que el Club de la Comedia eran actores famosos y algún que otro cómico que hacían monólogos escritos por los guionistas. Totalmente. Arturo González Campos, Marta González Bebega, todo eso. Pablo Motos. Pablo Motos. Y Parabon Comedy era un canal nuevo donde gente totalmente anónima se hacía sus propios monólogos y la diferencia era que también eran monólogos que podían llegar a durar hasta media hora. Sí, sí. Y yo mandé, me acuerdo, una cinta de una actuación que hice yo el día del patrón en mi facultad de un cuento así alargado pero de mucha risa y mandé una cinta, un VHS, te estoy hablando del año igual 2001 o 2002 o por ahí. Y esa cinta la recibió por aquel entonces Ángel Martín que él era el coordinador de Parabon Comedy y estaba prácticamente en los comienzos. Y nada, pues me escribió, no sé si por, supongo que por mail, había mail pero no te creas tú que eso era una cosa muy loca. Y nada, empecé a decirme, mira, el stand-up consiste un poco en esto, lo que haces está guay pero intenta quitar todo lo que es la historia, todo lo que es lo de cuento y todo lo que no sé qué y vete solo al morcilleo, vete solo al chistecito, no sé qué. Y nos explicaba, mira, pues ahora me lo mandas por formato Word y entonces tú haz una cosa, cada vez que haya un chistecito haces un punto y aparte y un espacio, ¿vale? Para que nosotros a la hora de analizarlo, si ves que llevas cuatro o cinco líneas y no ha habido un punto y aparte es que ya está haciendo falta un chiste, ¿no? Y poco a poco yendo a una sala que había en Sevilla, en Garufa, pues a probar y poco a poco pues entre que ya iba haciendo bolillos por Andalucía y iba probando texto hasta que conseguí ir a Madrid grabé mi primer monólogo y a partir de ahí ya... Joder. Sí, a partir de ahí ya todo empezaron a surgir multiversos de muchas cosas y hasta el día de hoy. Antes de hablar del multiverso quiero que me digas cuál era el cuento aquel, tío, o sea, ¿de qué era el cuento? ¿Quieres que te lo resuma en plan mal? Sí. O sea, sin pararme en ninguna estación de servicio. En dos o tres. Vale, para tener alguna. Pero muy mal, lo voy a contar muy mal porque la verdad es que los cuentos como el humor también es una cuestión de contexto. Vale. Pues esto era un niño que era muy chiquitito, que era muy bajito, entonces le hacían bullying. Entonces el niño llegaba a su casa y se ponía a llorar y el padre, pues cuando se fue a dormir, le consoló contándole un cuento. Y él le decía al padre, era como un cuento dentro de la meta historia. La meta historia. Entonces el padre le dice, había un ratoncito en un reino que era un ratoncito muy chiquitito que estaba enamorado de la princesa. Entonces, todas las noches el ratoncito burlaba los muros de la guardia del castillo de la princesa, burlaba al guardián, se metía por los recovecos porque se lo conocía, no sé qué, y siempre se asomaba a la ventana a ver a la princesa. Ahora que lo pienso era un poco guayere. Y le contaba un cuento a la princesa. Y una matriusca aquí. Entonces, claro, él estaba su primer enamorado de la princesa y le decía a su colega de la aldea, yo me voy a casar con la princesa. Y todo el mundo se ría, te vas a casar tú con los chiquitillos que eres y con la cara que tiene de ratón mojado. De ratón mojado. Total, que un día el tío burla ahí a la guardia, burla a los muros y toca la puerta y él pone como voz de Arturo González Campos. ¿Quién es? Y él, pues soy el ratón. Total, que al final abre y el ratoncillo, el ratón, le declara su amor y la princesa le dice ¿pero dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Un ratón? ¿Dónde vas, Vister Cass? La princesa era una ratona también. Ah, vale. Sí, pero era aristócrata. Ah, vale. Claro, es una fábula. Fíjate, estoy perdiendo cualidades con los cuentos. Y ella le dice no, 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 ¿yo cómo me voy a casar contigo? Tú estás chalao. Digo, yo me tengo, si un día me caso, me tengo que casar con el ser más poderoso y más fuerte del mundo. Y el ratoncito dice pues claro, obviamente no soy yo, pero él la quería tanto que dice pues voy a ir a buscar a ese ser para que tú te puedas casar y seas feliz. Fíjate, qué bonito el concepto de amor, ¿no? El pagafanta es privilegiable. El pagafanta, bueno, sí, el desapego, de decir, te amo a pesar de que yo no sea tu compañero, ¿no? Total, que el ratón dijo, hostia, a ver si me acuerdo ahora le cuento. El tío dijo, hostia, ¿qué es lo que podría ser más poderoso, más no sé qué? Y dijo, el sol. Total, que el tío se fue a un sitio donde hacía mucho sol, yo que decía, al desierto del Gobi, y habló con el sol y le dijo que tú eres más poderoso, vete con la princesa para casarte con ella y el sol se empezó a reír. Yo no soy el más poderoso porque si un día hace niebla y nubes y bruma, pues me tapan por completo. O sea, que la niebla, la nube y la bruma son más poderosos que yo. Y el ratón, me dijo la puta, venga, ¿a dónde voy? Y el ratón, se va a Transilvania, de repente, ¿no? Venga, voy a Transilvania, que está así todo como muy grumoso, pues se fue a Transilvania y una neblina allí súper acojonado y va a la niebla, le dice, niebla, vente conmigo que tú eres el ser más poderoso en el mundo porque es la princesita, ta, 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 ta. Y la niebla dice, que no, que no soy yo, ¿qué va? ¿Qué voy a ser yo? Dice, el viento, porque donde quiera yo esté, como sople el viento, dice, yo me muevo a la merced del viento. Total, me cago, un zoom muerto ya. Y el ratón, está en Transilvania, dice, con los ciertos del ratón, ¿eh? Todo esto te lo estoy acortando un montón, de un sitio a otro igual son dos meses. Y llega Tarifa y de repente se va ahí a un espigón donde está soplando el viento que te cae y empieza el ratón a llamar al viento, viento, y el viento, eh, el viento, en el momento que se pare, pierde su esencia, ¿no? Bueno, tal, que se paró y un windsurfista se cayó, total, que dijo al viento, oye, que, escúchame, que tienes que venir conmigo con la princesa, que no sé qué, y el viento dice, ah, hombre, yo no soy el más poderoso del mundo, el más poderoso es un muro que hay, que yo cada vez que me doy con el muro, pues no puedo con él, o me tengo que ir para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, es el muro del castillo de la princesa, total, dice, joder, macho, al final esto es como el cuento este de Coelho, ¿no? Del alquimista que te recorre y al final es el muro, ¿no? Total, que se va al muro y le dice, oye, muro, cásate tú con, fíjate, cosa más rara, cásate tú con la ratoncita porque tú eres el ser más poderoso y dices el muro, ¿qué va? ¿qué voy a ser yo? ¿qué voy a ser yo? Ser más poderoso, no sé qué, es un pequeño ratón que todas las noches me burla y me escava y me no sé qué, me no sé qué de cuánto y el rato se queda haciendo, hmm, ¿qué cojones pasa aquí? Total, que se fue a la princesa y le dijo, oye, que me ha pasado esto, 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 esto y ella, ay, qué tonto, te has tenido que dar la vuelta del mundo seis meses puteado y casi te matan en la franja de gaza, no sé qué, para darte cuenta que el ser más poderoso y más maravilloso del mundo eres tú y se casaron y comieron queso cheda y entonces te sales de ahí y el padre, pues, envió a su hijo, Andresito, que ya estaba dormido y mientras dormía, pues, le susurraba al oído, tú para mí seguirás siendo el ser más poderoso del mundo y fin. Guau. Esto te acabó de matar un cuento. No, 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 a mí me ha, yo creo que así deberían ser todos los cuentos, o sea, cuando yo me iba a dormir de pequeño debería ser, bueno, a ver, vamos, ahí traes cerditos, cogen y dicen, mira, no, a casa, tú, paja, tú, venga, venga, te sopla. Ya está. Y tú, dormidísimo, muy rápido. Dormidísimo, ya está. Exacto. Es que si lo cuentas bien, el niño no se duerme. No se confundir, ¿para qué? Pero, pues, esto igual, igual en media hora o cuarenta minutos, claro, lo das, te ríes, haces mil chistes, claro, que pierdes un poco el concepto de qué cojones me está contando. Me estoy riendo un montón, pero esto a qué venía. Claro, cuando de repente pasaba lo de que el ratoncito se casaba y vuelvo a la historia de Andresito, del niño chico, la gente dice, oh, que esto es un cuento de todas. Claro, claro. Fantasía pura. Ahora, porque esto que dices tú, de la medida de que lo que te decían es, quita mucha del storytelling, mete más un chiste. A mí me costaba mucho, claro, yo cambiar a, al dejar de contar historias para irme solo al punchline, Al chiste, 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 me costaba, me costaba un montón. Y luego, por ejemplo, me capaba muchísimo los juegos de palabras. Había una muchacha que era periodista, contratada por Pálamo, que cada vez que había un chiste de juego de palabras, me lo quitaban. Y decía, pero tío, yo ya hacía bolillos por, no es que todo mi humor se basara en los juegos de palabras, en los calambures. Pero a mí me hacía, a mí me gustaban, me hacía mucha gracia. Yo decía, hombre, es que si hubiera escapado a Marte y 13 en esto, no sería Marte y 13. Pero nada, se ve que no. Y bueno, al final, pues oye, pues quieres grabar un monólogo en un sitio donde puede ser un trampolín, pues acatas un poco las normas. Como dices, oye, mira, para grabar en Paramount tienes que ir vestido de azul. Hombre, es un poco incoherente, pero dices, bueno, pues ya está, pero si la casa es tuya, pues ya está, pues ya está, pues vestido de azul. En un show de stand-up. Tú haces stand-up, ¿no? Sí, yo empecé hace unos años. Yo tiro más hacia la música y usar elementos cómicos para agregar luego a la música o una historia en medio o cosas así. Pero sí que he tenido una etapa de hacer stand-up sin usar mucho la música para desarrollar esa otra parte de contar, porque si no, te quedas un poco en media. Y lo que yo veía es que a mí me gusta mucho premisa larga que puede ser de honor. Y luego ya, pero veo como que hay una medida muy stand-up que se suele tener, que es que tiene que haber un chiste cada 10 segundos. Ya, ya, sí, sí. Y no sé hasta qué punto... Pero es que estos son, al final, esto es como el flamenco, tío. Es como, vale, el stand-up comedy puro y duro tiene que ser así, pero tú tienes todo el derecho a sacar el disco Jesús. Tú tienes todo el derecho a sacar el disco Omega o La leyenda del tiempo. Quiere decir que luego tú puedes hacer el humor que te salga a los cojones. Yo, por ejemplo, con tres líneas de JJ Vaquero te hago un espectáculo de una hora. Claro. Porque Vaquero va a pa, 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 y yo con esa línea, pues mira, te la adorno, te no sé qué, y me hago un espectáculo de una hora. Claro, o sea, yo quisiera ser la papelera de Vaquero, por ejemplo. Entonces, al final es, supongo, que es ir desarrollando tu carrera humorística acorde a tus virtudes, tío. Entonces, totalmente, yo, yo, por ejemplo, por redes sociales no hago mucho humor, porque no, primero, porque no me apetece, y segundo, porque, porque prefiero hacerlo en un teatro que la gente paga. Y tercero, es que no, no sé, o sea, que es la, quizá es la, la respuesta más sensata. No me sale hacer humor por redes sociales, no sé escribir una frase ingeniosa como hay gente que escribe siete al día, gente que a lo mejor luego su trabajo es ser administrativo en no sé dónde. Entonces, bueno, hay que conocer los límites y las virtudes. Yo lo veo mucho con Twitter y gente que es muy activa. Yo flipo, tío, de decir, hijo de qué talento, macho. Vaquero para mí en esto es como, y yo solo he visto muchas veces, tío, es como siento, estás quemando chistes, y dice, no estás quemando, nos estás aireando, están aquí. Yo lo he tenido de guionista, he currado muchas veces con él, de mano a mano currando de guionista, y él mandándome cosas, va, que estoy escribiendo sobre no sé qué, la gala de los Goya, o alguna presentación de esta empresa, o los monólogos de la empresa, el principio de la noche de, que los hacía con él, y él me mandaba material, material, y él me dice, tío, que lo que no te mole, dímelo. O sea, es el cómico que menos cariño le tiene a su material, pero porque tiene la capacidad de que si le dice, oye, va, que necesito chistes de gatos silvestres, te manda cuatro y dice, me quedo, solo tengo uno, y dice, no te preocupes, y él tiene la capacidad de volver a mandar otros tres, mejor que los de antes. O sea, por eso te digo, y dice, los que no use, me los quedo yo para mí, para mis cosas. O sea, que cuando hay talento, no te agarras a un chiste como, ay, que este chiste es el mejor. Pues chico, si crees que es muy bueno, tienes capacidad de hacer otro igual. Sí, por para adelante. Pero luego también a la vez hay chistes que, si no tienes la forma en la que contarlo, si no... Ya, ¿en qué formato? Ya. O sea, que no lo quiero decir, yo creo que hay chistes tuyos que a cualquier otra persona no les funcionaría. Sí. Porque es el cómo tú lo cuentas. Claro. Las inflexiones que usas, la corporalidad que usas o lo que usas. Y hablo de ti como hablo de piedradita o como hablo de... Sí, sí. Gente que, dices, tiene una forma ya tan concreta que está asociada a contar eso de esa manera que si lo separas no funcionaría. Sí, a mí mucha gente, pues eso, que mucha gente te dirá, bueno, es que Dani es de los mejores cómicos de este país. Digo, yo ahí cada uno que opina lo que quiera. Lo que sí que sé es que no soy el que tiene los mejores textos, ni de coña. O sea, hay gente que escribe que es una puta delicia. Yo lo que pasa es que con un clavito que me des ahí a la pared, pues lo que te dije antes, ¿no? Te lo puedo adornar y parece que lo que estoy haciendo es maravilloso, pero que a nivel de texto yo estoy en la media de los cómicos de este país. Lo que pasa es que luego pues eso, al final ser cómico o subirte a un escenario, el texto creo que es un 50%. El otro 50% es pues tener las herramientas artísticas, humorísticas, como la quieras llamar, que son súper importantes porque al final te tienes que tragar a un tío una hora y media subido en un escenario. Porque si solo es texto tiene que ser algo muy apabullante para que a la hora la gente no diga pues ya estaría, ¿no? Ya me iría. ¿Tú estudiaste ciencias del deporte? Sí. Sí, sí. ¿Y la acabaste? Y la acabé, la acabé. Por suerte, sí. Bueno, pero ya está. No sé ni dónde tengo el título ahora mismo. ¿Pero no sentiste en ningún momento la tentación de dejarlo y no acabarlo porque ya estabas viendo. No, no, en ese aspecto sí que es verdad que tenía como la responsabilidad de acabarlo. Aunque ya casi acabando la carrera sabía que seguramente me dedicara a otra cosa. Todavía no lo tenía muy claro. Y solo por... Joder, pues solo por devolverle a mis padres que el primer año yo fui a estudiar fuera. Además, agarramos cuatro hermanos. Entonces hubo un esfuerzo económico por parte de mis padres para que yo me fuera a Granada a estudiar. Aunque luego ya empecé a contar cuentos. Empecé a hacer currillos y más o menos pues la matrícula me la podía pagar, el alquiler alguna vez. Pero por corresponsabilidad con mis padres dije, bueno, esta carrera la termino. De hecho, luego me hice un... Estuve un año estudiando quiro-masaje deportivo y profesional y dije, mira, tengo una profesión y tengo una carrera con opciones a opositar o a mil quinientas cosas. Ahora me voy a tirar a... Me voy a tirar al barro porque yo era de los que decían si no me dedico al 100% a esto de la comedia, la comedia no me va a dar el 100%. Pero prefería hacerlo con un colchón que era una carrera y una profesión. Ten un plan B y C. Y luego sigues la gente que sabe esto de tu círculo y tal, te piden, oye tío, que tengo, que me duele, hazme un marxano. No, porque realmente lo fui dejando. muy poca gente lo sabe o yo ya digo, es que se me ha olvidado. Nadie sabe que tengo una camilla en el canapé de mi cama. Me lo callo. Pero luego te sirve bien para en plan de, ¿no? En momentos de ligar en su momento. Bueno, en momentos que a lo mejor viene un colega que realmente está jodido y digo, bueno, tú mate ahí que te voy a dar un repaso, pero sí que es verdad que no estoy, hace muchos años, no estoy capacitado para quitarle a nadie a día de hoy dolores. Igual, aliviar un poco, sí. Y luego decir, vete a ver a alguien que siempre... Vete a ver a fulano que tiene unas manos que son maravillosas. Sí que es verdad que, por ejemplo, el año que hice el Camino de Santiago fue el año que acabé todos estos cursos y el curso de masaje deportivo y demás y claro, íbamos montando un grupito conforme hacíamos el camino 33 días andando. Entonces, con el colega que yo lo hice le enseñé a dar un masaje básico en los pies, entonces hicimos un pacto entre él y yo que al acabar cada jornada del camino pues notábamos un masaje de uno al otro y luego es verdad que había gente muy jodida, entonces pues claro, pues yo lo tenía todo muy reciente, ¿no? El cómo tratar una tendinitis, cómo tratar una inflamación, cómo tratar una facitis plantar que había muchas, entonces pues claro, se empezó a correr la voz de que yo medio manejaba y claro, al final, el camino de Santiago más o menos hay un grupo como de 80, 90 personas que cada día más o menos en un albergo o en otro y terminé dando muchos masajes a gente que no conocía en la planta de los pies, pero fue bonito. O sea, todo el mundo le dolía los pies y a ti los pies y las manos. Los pies y las manos, yo ya había reventado y era como veías a alguien súper jodido y dices creo que este chico es masajista, a ver si te puede dar y claro, de repente viene una señora de 80 años oye, perdona, me han dicho, pues ¿qué vas a hacer? Pues lo das. Claro, pues es lo que hay. Pues ya está. ¿Y el deporte para ti ha sido algo como muy clave en la vida? Sí, siempre me ha gustado. No sé, yo es como que creo que todos los adolescentes de mi edad, o sea, adolescente, cuando yo era adolescente parecía. Estoy muy estropeado. No, no, que yo soy del año 80, entonces como que yo concebía que toda la gente de esa generación no tenía que proponerse a hacer deporte, sino que el hacer deporte era una manera de vivir la infancia y la adolescencia y pues qué sé, nosotros bajábamos al Parque del Oeste ahí en Málaga y nos íbamos a las pistas de futbito y digamos, podías quedar o no, podías quedar, pero tú llevas con tu pantalón oye, ¿puedo entrar? Sí, entra y un día normal igual te jugabas tres partidos de fútbol y luego te ibas allí al parque a comes pipa. O sea, el deporte era todo el rato y es verdad que era la única carrera en Málaga que no había en Málaga. Entonces, se unió mi pasión por el deporte a que yo con 17 años yo quería volar un poco. Entonces dije, qué guay tío, Granada, que no está muy lejos. La carrera no está, o sea, yo creo que es una excusa bastante guay para mis padres para decirles, me piro. Pero sí, a día de hoy el deporte que para mí es básico, o sea, yo cuando estoy dos, tres días sin poder hacer nada me subo por las paredes. Sí, sí, sí. Por eso siempre cruzo los dedos de no lesionarme, de no, soy muy cauto también porque yo como mucho también. Entonces, imagínate que me hago un 15 y no puedo hacer nada. Me pongo a comer y ya nos recuperamos, vamos a ir. Claro, porque cuando haces, cuando se ha acostumbrado a hacer deporte, comes bastante porque quema toda esa movida. Claro, pero es que luego es difícil parar eso si no haces deporte. Es una pescadilla que se muerde la cola, pero el deporte es muy guay. Y ya no solo el deporte sino las sensaciones posteriores, ¿no? A nivel hormonal, ¿no? Que si la endorfina, que si la ositocina, que si... Bueno, eso que te duchas, te pegas una paliza, te duchas y te tiras en el sofá y dices, oh, que gustito, estás más a gustito cuando te has pegado una paliza. Total, yo estoy ahora empezando como a familiarizarme con hacer más deporte porque he tenido focos en la vida de ahora un poco de escalada, ahora un poco de no sé qué. Pero no te has centrado nunca, No me he centrado. Pues entra el tiro ya. Pues lo que estoy viendo es como que sí que me he centrado mucho en las drogas que están afuera de tu cuerpo, en fumar, en beber, en todo esto y ahora esto es un poco buscar las drogas que tienes dentro. Generarlas tú de manera endógena se puede. Pero es cuando haces un entrenamiento duro, heavy, al rato, estás como... Está feliz. En una nube, tío. Está muy a gusto. Todo está guay, piensa más rápido. Yo estoy filmando con esto porque no lo había experimentado. Sí, bueno, yo no soy neurocientífico ni neuroquímico ni mierda de estas, pero que sí que hay muchas hormonas que son... Es todo ventaja. Serotonina, endorfina, oxitocina, todo lo que termine en ina que sea bueno lo despierta el deporte. Total. Es la hostia. Es la hostina. Es la hostina. Monólogos en Panamón Comedia. ¿Tú ves como el primero cuesta, el primero ya entra, hay un efecto cuentacuentos? O sea, la primera vez que lo haces ya mola un montón ni flipas con ello o te cagas encima... Yo hasta que llegué a grabar mi primer monólogo estuve dos años yendo cada dos meses a un local a Sevilla a probar texto y había una persona que constantemente me lo tachaba todo y yo ya hacía actuaciones por Andalucía y me funcionaba. O sea, que fue otra de las cosas más allá de los juegos de palabra que era como... Y yo ya después de dos años, porque nosotros en Andalucía era una putada, en aquella época en Panamón muy poca gente lo sabe. En Madrid había dos sitios para probar texto. No sé si en Barcelona había uno, pero en Madrid había dos, que era la Chocita del Oro, la que había en Calle Serrano, creo, y el Iris Corner, otro local que había en Arturo Soria. Entonces, todo el mundo en España iba a probar a esos dos, pero si eras andaluz, tenías que pasar antes por el de Sevilla. Y una vez que el de Sevilla te daban el visto bueno, ibas a la casilla de salida de todo el mundo que eran estos dos locales. Entonces, a mí me tocaban mucho los cojones. ¿Qué pasa? Que a los andaluces le tenéis como el doble filtro este. Y yo me tiré dos años yendo a ese local y no conseguía subir hasta que un día dije, pues ya está, pues será que Páramón no es mi... Yo pues seguiré actuando por bares porque es que yo ya más no puedo hacer. Y iba al local y la gente se partía el culo y al día siguiente ibas allí a un estudio, a la calle Goles y con la chica esta te ponía el vídeo y esto no, esto no, esto no. Y te daba el... tu texto que estaba escrito todo en rojo. ¿Pero y qué eran? ¿Te acuerdas de cosas que te podían quitar? Yo qué sé, tío. Yo creo que... Yo creo que era... Porque le salía el coño. Y ya está. Y ya está. Y era como... No, a los andaluces como son todos muy graciosos, tenlos ahí más retenidos y ya está. Hasta que un día llamé a esta mujer y le dije, que mira, que no voy a seguir yendo. Aparte de eso, que yo iba hasta Sevilla viviendo en Granada, me tenía que quedar a dormir allí y te pagaban... O sea, que yo no ganaba nada. Era como... Te pagaban un poco gasolina y el quedarte esa noche en algún hostal. Entonces era como... Mira, es que a mí esto me está costando hasta el dinero, ¿sabes? Digo, ya está, yo lo siento, porque si no valgo, no valgo. Y puedes decir eso. No, mira... Y nada. Y subí, que dije, ah, que me tenía que haber quejado antes. Claro, es que esto es así. Entonces probé por primera vez, no sé si fue en la chocita putísima madre, y fui a grabar por primera vez con otros dos cómicos que ya habían grabado. Entonces grabamos los tres y al único al que le compraron ese día el monólogo fue a mí. Y a partir de ahí, pues hombre, las cosas fueron un poco más fáciles, claro. Pero al principio era como, mira, de verdad, esto es más difícil que entrar en unas oposiciones de notario, tío. ¿Esto cómo va a ser? Pero yo he hablado esto con un comandante Lara que... Ah, sí, maravilloso. En Andalucía hay algo que es en plan de que tu mayor competidor cómico quizás es el panadero, tío. Que no se va a dedicar nunca profesionalmente a eso, pero claro. Es cuando actúas, por ejemplo, en el Falla, que tuve la suerte el año pasado de tener dos funciones a final de año en el Falla. Claro, tú estás allí subido sabiendo que el 70 o el 80% de la gente que hay ahí abajo son más graciosas que tú. De hecho, muchos de ellos igual son componentes o escritores de comparsas, de chirigota, gente a la que yo admiro muchísimo y es como, wow, se te ponen los cojones de corbata. Pero yo creo, por ejemplo, que mi tipo de humor obviamente sabes que soy andaluz, pero el que yo sea andaluz es como un adornito más en mi humor, pero como que yo tampoco me catalogo como cómico andaluz que se basa en todo lo que Andalucía te da para hacer su humor. Que no es ni más bueno ni más malo, sino que como que intento no recurrir al hecho de ser andaluz, que es un punto a favor. La comedia es un punto a favor. Yo me acuerdo de la primera vez que actúe en Salamanca, fuera de Andalucía, las tres primeras frases la gente se rió de mi acento y al principio me tocó los cojones como dije, hostia, nos llevo yo aquí currándome un texto de media hora yo no sé cuántos meses para que ahora se rían de mi acento. Y luego dije, pues chico, pues si eres cómico, y si esto ayuda. Y ahí dije, pues vale. Claro. Pero es que todo lo que sea que agregue algo y que no te reste, ¿sabes? Es esto. Lo único que sí es lo que yo creo que también le pasa un poco a Berto que él hace esto de leer los textos antes de probarlos en teatro, los lee en seco con público para ver si el texto funciona. Sí, con muy poquita gente, ¿no? Claro, cuando tienes un, aparte de más allá del acento, pero tu forma de hablar y así que tú te subes un escenario y dices, hola, buenas tardes, la gente ya se está partiendo el culo. Claro, y sobre todo cuando ya eres un tío conocido que la gente viene a verte a ti y entonces como en los diez primeros minutos podrías estar callado o diciendo una palabra en bucle que la gente se va a reír. Luego verá que eso ya a los diez minutos la gente dice, bueno, el chico. Exacto. ¿Pero tú van a probar el texto para saber que es bueno? ¿Cómo lo haces? Yo no sé cómo lo llevo haciendo hasta el día de hoy porque mi libreta de comedia es el escenario, tío. Yo escribo subido en el escenario. Se me da muy mal, como te he dicho antes, en redes, ¿no? Se me da muy mal ponerme delante de un ordenador y escribir comedia. No sé hacer eso. Igual tengo una idea, tengo una premisa. Entonces, cuando voy a actuar a algún sitio, como mi cerebro, en el momento que más y mejor está funcionando es encima del escenario. Entonces, lo que se me ocurre encima del escenario en el momento siempre va a ser cien veces mejor que lo que se me ocurra en casa una mañana delante del portátil. Entonces, pues digo, bueno, tengo ahí como un par de premisas y voy a actuar y tengo un texto previo. Pues, venga, voy a meter aquí y voy a improvisar. Y de repente, hostia, este chiste me ha entrado de puta madre, de repente se me ha ocurrido una cosa en ese momento y si ha funcionado, pues lo fijo. Entonces, tengo ahí un minutito, la siguiente actuación, lo vuelvo a tirar y de repente eso se convierte y así se han creado mis textos, tío, de una manera un poco absurda. Y muchos de ellos no los tengo escritos. si me pilla un camino y me da un golpe en la cabeza, se me va. Tengo ideas así sueltas en una libreta, pero conceptos, no... soy lo peor para eso. Pero, por ejemplo, para grabar audio no te piden el texto pam. No. Como todo escrito, no. Vale. No, no. Bueno, te lo piden porque lo vas a grabar y necesitan saber en qué momento vas a decir tal cosa, pero más a nivel técnico, por tiros de cámara, por... Pero claro, esto ya era Netflix. Netflix no hay nadie que te diga, si Netflix llama a tu puerta para decir, oye, queremos... Además, la gente de Netflix vino al teatro a ver Odio cuando yo lo estaba haciendo y nos dijeron, oye, queremos hacer esto en Netflix. ¿Cómo lo ves? Digo, pues yo de puta madre. Lo único que me tuvieron que medir era el tiempo, que el espectáculo duraba una hora cuarenta o cuarenta y cinco, una hora cuarenta y cinco, y en Netflix me decían, es que más de una hora y cuarto, una hora y veinte, no... Bueno, yo hice el espectáculo tal cual y luego en la sala de montaje, pues codo a codo con el montador, pues fui diciendo, dice, tú quita lo que tú creas que... O sea, que no, me dieron libertad absoluta. Pero es un proceso un poco como... Es que veo de la mano. sí, sí. Pero bueno, quitamos un bloque que al final era como lo más sensato, porque al final si vas quitando cositas de un lado y otro, te vuelves loco a nivel de raccord. Grabamos dos veces la actuación con la misma ropa al mismo día. Entonces, pues casi todo se tiró de la segunda actuación, pero en cositas donde te atascas, pues las pillabas del otro. Fue un proceso bastante heavy, porque veníamos de la pandemia, nos cambiaron las reglas de juego dos días antes de la actuación, horarios, no podía venir gente fuera de Málaga, la mitad de las entradas las tuvimos que dar, bajaron el aforo, gente con mascarilla y yo decía, hostias. yo tampoco estaba en plenas facultades porque venía de Grecia, venía de la pandemia, venía de toda la movida y yo, claro, hice un par de actuaciones así sin cámaras y luego a grabar. Yo dije, tío, ¿no es mejor que grabemos dentro de un año? Pero fue un milagro todo. O sea, que al final se grabó y quedó guay, pero no era como Paramount, aunque incluso en el club de la comedia al principio si tenías que mandar el texto, pero ya hubo un momento después de grabar dos o tres que no es que no lo mandara porque no lo quisiera, sino porque no tenía tiempo y era como, chicos, te mando esto y la verdad es que en el club de la comedia ya los últimos monólogos ya confiaban en ti y yo llegaba a grabar sin ellos saber muy bien qué es lo que iba a grabar. Pero bueno, ya estamos hablando de... Ya se toman, ya saben que vas a entregar algo. Claro, yo soy el primer interesado en que lo que salga salga guay. Claro, evidentemente. Soy el primer interesado, de hecho. ¿Cuándo empiezas a ver que lo de... Porque claro, al principio haces los primeros Paramounts, pero eso de momento no me imagino que no da como para vivir de eso. Pues un poquito sí, porque yo ya hacía muchas actuaciones, claro, es que antes de que fuéramos conocidos, te estoy hablando de los... 2000... A partir de 2006, más o menos, 2007, había un circuito de comedia en toda España que eso no lo ha vuelto a ver este país en la vida, más. Que era que había como dos, tres buenos locales en cada ciudad de provincia de España. Sí, sí. Entonces yo vivía en Granada como igual y con un montón de compañeros y es que era una locura, o sea, que yo salía de Granada igual el miércoles, la semana que mejor, salía el miércoles, porque ya el miércoles tenías un bol, jueves otro, el sábado otro, el viernes, o sea, tenías igual una semana buena, tenías cuatro bolos por semana. Y bien pagados, ¿no? Y sí, cada vez mejor pagados. De hecho, nos juntábamos un poco en aquella época colegas que creíamos que estábamos más o menos en la misma liga de aquel entonces con Vaquero, con David Navarro, con Iñaki Urrutia, que teníamos mucha amistad y decíamos, oye, ¿qué pedimos? ¿Cuáles son las condes? Para no ir muy descompensados con respecto a otros y demás, y como más o menos creíamos que estábamos los cuatro en la misma liga, pues dijimos, venga, pues vamos a cobrar esto, más gasolina, más no sé qué, y así estuvimos muchos años, independientemente de Paramount. Luego ya, pues claro, pues sí, yo ya vivía en Granada, tío, en el año 2000, 2000 y poco, contando dos veces cuentos por semana, dos actuaciones por semana y todavía daba masaje. O sea, yo igual con 1500 euros en Granada era el puto rey del mambo. Claro, claro, claro. En el 2005. Pero ahora mismo, hoy sigue siendo un poco rey. Con 500 euros en Granada estás bastante guay. Sí, 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 yo me acuerdo que me fui a vivir ya a última hora a un apartamentito pequeñito que tenía ganas ya de vivir solo. Igual pagaba 400 euros al mes, tío, en Granada. Entonces vivíamos muy guay. Y antes de que fuéramos conocidos por Paramount, éramos conocidos por el circuito. O sea, yo iba a actuar a un local que había a lo mejor en Albacete, un local de estos míticos y tú ibas y eras conocido allí porque actuabas allí, la gente le encantaba, entonces el dueño te daba dos fechas más para ese año. Entonces, claro, cuando anunciaban, pues tal día viene o quien sea, ¿no? O Leo Harlen o Goyo Jiménez, Goyo sí que era más famoso, o Dani Rovira o Paco Calavera, pues la gente decía, jo, este vino hace seis meses, tío, y nos hinchamos de rey. Y era una fama como muy local. Y ese circuito era maravilloso porque vivíamos muy bien. Era muy duro porque eran muchos kilómetros, mucha soledad, mucha, mucha, mucha. Ahora, entre los cómicos, pues quizás sí que tenemos más oportunidad de vernos porque ya tenemos acceso a radio, a la tele, a programas y demás, pero antes, a no ser que fuera el aniversario de un local, amigo, que de repente hacíamos una actuación cuatro o cinco, pero no nos veíamos, claro. Que ibas tú solo con tu autobusto, teniendo lo que fuera. Es que un jueves, llegaba un jueves y a poco que fuera medio bueno, es que todos los cómicos de España los jueves estaban en un local o en un teatro los que estaban en otro nivel. O sea que... ¿Y esa soledad qué tal? Pues mal. Mal, pero aprendes a convivir con ella. Entonces, yo creo que gran parte de los cómicos tenemos una parte solitaria no escogida, sino que dice, mira, voy a tener que vivir con la soledad durante muchísimos años pues al final haces de esa soledad un cómplice hasta que casi casi que se le da la vuelta, ¿no? Yo ahora soy un ser un poco bastante en la escala de lo sociable, soy sociable, pero que siempre voy a preferir estar solo o con poquita gente que... Porque es eso, tío, es como gestionas tú durante un montón de años el que vayas a un teatro, el que vayas a un local que esté lleno, que la gente te aplauda, te ovacione, hacerte un montón de fotos. En ese momento eres el puto rey del mambo, pero a la hora y media estás solo en un hostal. Y al día siguiente a las nueve o a las diez de la mañana pues te tienes que levantar, coger el coche y a lo mejor irte a la otra punta de España porque no te creas que las giras las hacíamos... No, no, nuestra gira era... Era más o menos la ruta de una rumba, o sea, no tenía sentido ninguno. Hombre, si de repente tenías un jueves una actuación en Alicante con tiempo y sabes si en este local de Elche llamas... Pero yo llegaba a hacer... Recuerdo un día que yo tenía un jueves en Gran Canaria, un viernes en Mallorca y un sábado en Tenerife porque salió así. Claro, claro. Es una puta locura, pero salió así. Entonces, claro, era muy duro y eran horas de coche en su solo, no había... No había Spotify, no se podía escuchar el podcast, era como, bueno, lo que la radio nos dé o los CDs que llevara. Y no, pero no te da de salir y conocer gente o tampoco es que llegas con la hora justa al sitio. Llegas con la hora justa como mucho para cenar, un ratillo antes y luego la actuación, sí, luego te puedes quedar de copas, que yo me quedaba de copas en el barcillo, ya conocía gente de ese sitio y... Pero bueno, igual te acostabas a las cinco de la mañana con un pedo monumental y... O a las seis de la mañana y a las once te llamaba a la del hostal, ¡Venga, para afuera! Y dices, estoy todavía borracho, ¿cómo voy a coger cosas? O sea, que era una época un poco de estroler también. Bueno, pero yo creo que esa época cuando la vives, cuando tienes la energía para poder hacerlo... Sí, no podría. Y eso es que, claro. Ah, no podría, que va, que va. Pero antes, incluso, joder, y yo no era de los que más, pero a nivel de... Bebíamos mucho alcohol. Claro. Yo llegaba al sitio, imagínate, y que el dueño te recogiera y decía, venga, vamos a cenar antes, que te bebieras ahí dos cervezas, ¿vale? Fácil. Luego eran actuaciones que la gran mayoría de veces era muy tarde, ¿no? Antes de las once era muy raro empezar a actuar. Entonces, claro, pues llegas al local. No, ven, esperamos un poquito, no sé qué. Pues yo en aquella época bebía mi roncola. Venga, pues me bebo un roncola. Cubata de tubo, de no ahora los modernos, no, de tubo. Te bebías tu roncola. Venga, pues, venga, Dani, sal a actuar. Si tardaba mucho, te pedías un segundo. Luego, durante la actuación, yo tenía otro cubata. Luego, y que me lo bebías durante la actuación. En el intermedio, me bebía otro. Y luego, en la segunda parte, te bebías otro. Eso era el paquete básico. Claro, el estándar. Uno, dos, tres, cuatro cubatas era el paquete básico. Y las dos cervezas de la cena. Y luego ya, si te quedabas ya en el local a darlo todo, pues igual te costabas con siete, ocho cubatas, chupito, bueno, bueno. Lo quieras. Claro, entonces, claro, eso se hace con 26, 27 años. Yo ahora me muero. Es bastante parecido la línea ser músico de bar, en lo que yo he vivido. ¿Qué es esto? No llegas, pam, 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 estás. Y además, te puede llegar a pasar, no sé, siendo músico, pasa un poco más porque la gente tiene que estar tan pendiente de ti. Tú estás ahí para amenizar y como muchos cantan Wonderwall contigo y ya está, ¿no? Pero entre canción y canción pasa mucho que te dicen va un chupit y te llegan chupitos, tío. Y eso es la muerte. Yo admiro mucho a los camareros que se beben el chupito contigo. tío, tú estás, o sea, dime que hoy es un día especial para ti porque si esto es todos los días así, no sé cómo metaboliza tu hígado todo esto. Bueno, yo he trabajado de cámara muchos años y cuando me decían eso yo me ponía otra cosa. Entonces llegaba con todo, sabía dónde estaba el mío, la bandejita, entonces repartía así, venga, salud. Tú tenías ahí Lutropic de Ribes. Hombre, uno con la edad ya va cogiendo sus trucos. Yo, por ejemplo, cubatas, ya pasé del ron. Un amigo, cuando fui a cumplir 30 años, me dijo, deja de pedir ron con Coca-Cola, hombre, tú ya cuando cumpla 30 años tú tienes que ir a la barra y decirle a la camarera ponme un gin tonic que eso ya es de gente ya de adulto. Y digo, hostia, es verdad que suena mejor y me va a ser gin tonic. Solo por sonoridad. Solo por sonoridad y porque no me decían ah, un legendario con Coca-Cola y pareces gilipollas. Pídete un puto gin tonic como un telio ahí. Una tontería como otra cualquiera. Y es verdad que, por ejemplo, el gin tonic ya no entran tantos como el ron es como dulcecito, te pedía con Coca-Cola. Claro, eso era, venga. Y ya, ¿no? La tónica hace que, joder, si te bebes cuatro gin tonic una noche es que eres un campeón. Sí, tienes que estar. Entonces, pues te bebes ya uno o dos. Yo ya casi casi que no bebo destilado. O sea, ya o voy a birras o voy a vinos y cuando sé que la noche puede ser una noche así toledana entre cerveza y cerveza un vaso de agua. Es que yo eso es la clave. Tengo la mirada siempre puesta en el amanecer del día siguiente y a mí no me compensa levantarme con la cara de un cuadro de Picasso no me compensa. El agua entre birra y birra a partir de la tercera o así. Es que el alcohol deshidrata las células que es lo que hace que al día siguiente te duela la cabeza, estés como con mucha sed, claro, estás totalmente como una mojama por dentro. Estás seco, seco, sí. Y si durante toda la noche no has bebido por lo menos antes de irte a dormir gíncate medio litro de agua aunque tengas que porque, hostia, se nota. Y un plátano. Ah. Y viene muy bien también. Ah, esto no me lo sabía. El potasio tiene un montón de minerales. Es la hostia eso para antes de dormir un plátano. Agua a saco y un plátano y ya está. Anda, que te van a pillar a ti. Lo que sé, hay que tener recursos. La experiencia, exactamente. Y yo que soy vegano también tengo la pastillita de la B12 también que me la tomo de vez en cuando. Entonces, hay días que digo o igual voy a beber un poco más. También viene un poco bien la B12. La B12 viene bien para la resaca. Sí, o para que lo que vayas a beber no te... Aquí, madre mía, llevando consejos de alcohólicos de mierda. Perfecto, lo que a mí me encanta. Sí, la B12 es que cuando coges un coma etílico que yo por suerte no lo he cogido nunca, te pinchas la B12. Hostias. Entonces, bueno, no es lo mismo, pero yo creo que es una vitamina que te ayuda un poco a sobrevivir. Un poco inmunizado. Sí. Ligeramente. Y luego ya estas cosas que dicen, no, una cucharada de aceite. Sí, bueno, antes de empezar la superingestión. Esto mío me parece como, funciona o no me funcione. A mí me parece de la bótica de la abuela al chumar y un poco, esto es un salto de fe. Tampoco te va a hacer daño, ¿eh? No, el aceite está bien, está muy bien, pero que te va a quedar una capa, que te va a proteger. como si fuera eso a Damián, como si estuviera ahí el doctor Strange haciéndote una especie de protección. Que no es que no, quiero llegar a la fama absurda, que ya estábamos más o menos cerca por tecnología, ¿no? Porque, si quieres empezar, antes de que llegue 8 apellidos vascos, ya tienes un nombre en la comedia y ya se te conoce. Sí, ya hay una fama bastante considerable porque después de Pánamón llegó el club de la comedia, en la era de Eva H. Sí. Entonces yo, en esa era, en cuestión de 3 años o 4, creo que llegué a grabar como 8 o 9, monólogos y tengo que decir que yo creo que, yo creo que en esa era yo he sido de los más beneficiados. Hubo una serie de cómicos que creo que ese momento del club de la comedia nos vino muy, muy bien y ahí sí que la fama ya como que fue como antes era el de Páramo y de repente ya era el del club de la comedia y era como una, era una fama cómoda, o sea, era como una fama de grandes minorías que yo le llamaba, o sea, toda la gente que consumiera comedia me conocía, todo el mundo, pero eso no deja de ser un target que es cómodo a la hora de ir a la calle, bueno, sí, que te paraban de vez en cuando, una foto, en Málaga ya era una cosa como, desbordaba un poco también, te daba lo justo para poder ir a los teatros y llenarlo, o sea, que yo ahí, yo vivía también muy guay, quiero decir, claro, pues eso, pues mi monólogo, mi programa de radio, alguna cosita que hacía en tele y mis bolos y yo era como súper feliz y ya era una fama premium. Vale, que sí, que ya estaba ahí, ya era una cosa de, joder, macho, vaya tela esto, pero claro, luego le subieron el volumen del 2 al 10. Luego llegó Thanos con las gemas del infinito y chasco los dedos y me cago en Dios. No, me imagino que no, evidentemente como eso siempre se pregunta, pero yo creo que nadie se espera que funcione algo de esa manera, como esta película, o sea, como algo de tantas comedias que uno puede hacer y que uno puede ver que de repente esta funcione de esa forma, fue algo muy loco. A día de hoy todavía los implicados seguimos preguntándonos cuál fue la clave y creo que no fue una clave, creo que fue una concatenación de cosas que hizo que sucediera esto, que no creo que fuera un fenómeno cinematográfico, sino que yo creo que llegó a ser un fenómeno antropológico, una cosa que era como esto no puede ser solo un factor, ha tenido que ser como una alineación de muchos planetas para que haya sucedido lo que sucedió con los chapillos vascos, que a día de hoy yo estoy ya en que, por ejemplo, el récord ese de taquilla, ahí se va a quedar, porque ya de por sí era complicado, porque fue ya te digo una cosa absurda que no entendíamos nadie. Yo me acuerdo mi primera entrevista en el Paraninfo de Zaragoza haciendo promo de la peli cuando la peli ya estaba en cartelera, después de la charla con mi querido Luis Alegre y Carla Lejalde, la gente levantaba la mano para preguntar cosas de la peli, gente que había visto la peli yo no sé cuántas veces y de repente levanta la mano una señora muy amable, muy cinéfila, que decía bueno, yo la he visto solo dos veces, pero quiero preguntar, yo la he visto solo dos veces, que estaba todavía en cartelera, o sea, una cosa de locos. Entonces, ¿cuál es el motivo? Pues yo qué sé, todos y ninguno. Además, tú habías hecho algún corto, habías hecho como acciones esporádicas, pero una cosa súper amateur, más por hacerle favores a gente que estaba empezando, pero que yo esa autovía del cine la tenía olvidada, como cuando tú vas en el coche y ves un tren, dices, pues igual vamos más o menos por el mismo lado, pero que esto es otro conducto, que yo ya con mis 34 años yo el cine no lo buscaba. ¿Quién te lo propone? Pues porque vino Yolanda, Yolanda Serrano, Yolanda y Eva son una de las principales directoras de casting de este país, del cine, y por accidente vino con su hijo al Teatro Alcázar, que ellos estaban haciendo un espectáculo, quiere salir conmigo y fui a acompañarle porque su niño iba ahí con el abuelo, pero el abuelo se puso malo. Entonces, dijo la madre, joder, un chaval que tiene 12 años, que es muy fan del chico este, pues me apogo yo con él, pero fue sin ningún tipo de... Fue porque tenía que ir, ¿no? Claro, no fue decir, bueno, y de camino voy a ver si, como los ojeadores estos que van a ver a los campos de fútbol, no, fue, y de repente se encontró algo que a ella le dijo, pero este chaval, a la semana siguiente vino su otra compañera y vio el espectáculo también y dijeron, bueno, y a partir de ahí fue cuando... hasta que te lo dijeron algo tú no sabías que había ido ahí nadie a ver nada. No, no, que va, que va, y yo es que no sabía ni quiénes eran. Claro. Ni siquiera. De hecho, a mí una vez me llamó, creo que fue Luis San Narciso en su día y le dije a uno de mis oficinas, ¿me ha llamado un tal Narciso? ¿Cómo? Luis San Narciso, que es uno de los principales también directores de casting, de, joder, trabaja con Almodóvar, todo el éxito de Globo Media se debe a él, o sea, es una eminencia y yo no tenía, y es que me quería conocer, yo era como, es que no, como era un mundo que no, me gusta el cine, pero como espectador, como a ti. Entonces fue una cosa de, llama a la puerta, abres y dices, hola, soy el cine. Digo, pues no te esperaba, pero pasa. Adelante. Claro, claro. ¿Y qué tal ese primer, claro, ese es el primer rodaje que haces así como profesional? Claro, que yo aprendí a hacer cine haciendo cine, o sea, además con Carra de Halden, que también es una leyenda. Claro, voy con Carra, voy con Clara y voy con Machi y pues imagínate los tres maestros que tuve y con Emilio Martínez Lázaro, por supuesto, que es el director de comedia de este país. Entonces, para mí fue un máster de cine pagado. No muy bien pagado, pero pagado, o sea, lo hubiera hecho gratis. ¿Tenías miedo? No. Fuiste en plan, ya está. No, mira, yo creo que uno de los factores que hizo que la cosa funcionara fue mi inconsciencia. Yo hice, todas las cucamonas y todas las monerías que creía que podía hacer y que venían a cuento, me lo compraban todo y es que era eso, o sea, que creo que es que el personaje me vino muy, 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 muy al dedo. O sea, que fue como muy, no sé, pero yo me lo pasé muy bien. Y entonces, ¿cómo crece la ola, tío? El hecho de decir, vale, ah, mira, pues hemos vendido tantas. Ah, pues mira, esta gente, ah, pues ya está en revista. Ah, pues mira, Karra, cuando estábamos haciendo ya las fotos del cartel y demás y vimos la peli, Karra, que es un perro viejo y que él ya había vivido un gran éxito como él, ¿no? Sí, sí. El tío me dijo, esta peli, el tío ya como que presagiaba algo, porque en la sesión de fotos del cartel y demás me decía, Robrito, esta película, ojo, esta película, cuidado que esto te va a llevar a un sitio y yo digo, bueno, claro, para mí como fue la primera película, a priori me parecía que era todo normal. Claro, claro. Venía Javier Ugarte, que por aquella trabajaba en Mediaset y habían colgado el tráiler de la peli y en cuestión de un día o dos había como 400.000 visualizaciones, ¿no? O sea, y yo, pues es que, claro, cuando no tienes un punto de referencia, tú no sabes si eso es mucho o es poco, y dices, eso es muchísimo, porque ha doblado, ha superado no sé cuántas visualizaciones a cuando lanzamos el tráiler de Lo Imposible, y yo, lo imposible, a mí claro, lo imposible. Oh my God. Y yo digo, bueno, y de repente pues se estrenó la peli y el primer día, no te creas que hizo ninguna locura, el viernes y el sábado, pero yo creo que a partir ya del domingo, el tercer día, empezó como a crearse un fenómeno boca a boca, boca a boca, oído y oreja, oreja a bolsillo, y eso empezó a irse de madre y ya empezamos a recibir fotos de colas en los cines, cines que tenían varias salas con esa película, como si fueran las películas de Marvel, cines, como por ejemplo, uno que hay muy grande en Zaragoza que me contaron, que tenía una sala como de las más grandes de España, que la parte de arriba la tenían cerrada de hace 20 años, tuvieron que volver a abrir esa sala, gente que iba a ver la peli a las 5 de la tarde en multicines, donde estaba en 3, 4 salas, y ya no había entrada hasta las 11 de la noche, o sea, una locura, volvió la figura del acomodador, resucitaste y me imagino gente saliendo de 20 y yo claro, gente que curraba en el cine, pero su función no era acomodar, pero que si no se acomodaba la gente, se empezaban tarde, porque las salas estaban llenísimas, entonces claro, entre que uno, pues como en el teatro, venga, vamos, vamos para que empieces, entonces volvió como la figura del acomodador, y era como, esto que locura es, joder, y hasta la partida y ya todo se fue de madre, y lejos yo de, claro, hombre, lo disfruta, porque como que guay, pero claro, que nosotros nos llevamos la parte también más impactante, que es como, bueno, el director, porque es el director, igual Machi ya está acostumbrada, porque la Machi ya con Aida y demás, los productores están todos, todo el mundo feliz, los distribuidores, pero de repente yo salía a la calle y yo parecía Brad Pitt al final de Guerra Mundial Z, o sea, era como, ¿esto qué es? es como todo el mundo iba por ti, todo el mundo quería una foto, eso todos los días, a todas horas, a mí me, me dio miedo, me daba miedo salir a la calle, yo vivía, claro, y yo seguía haciendo mis espectáculos y hacía muchos bolos y ya la salida de los teatros era una locura y era como que algo que tenía que haber disfrutado, no lo disfruté. Porque además no llega a ser tampoco paulatino, tienes la fama esta cómoda de antes, ¿no? de la comedia. No, no, claro. Y con 34 años, que esto me ha pasado con 20 años y me vuelvo subnormal perdido. Pero... Y aún así tuve mis añitos también de... Que si alguien me conoció en esa época y no me conocía o coincidió conmigo en alguna cosa, cabe la posibilidad, de hecho, la vida de gente que dijera ojo macho es que yo te conocí en tal cosa y me pareciste gilipollas. Digo, pues probablemente porque estaba intentando gestionar es como si de repente vas a un... por primera vez a la playa no solo no sabes hacer surf sino que es que ni siquiera sabes nadar y la primera vez que vas con una tablilla ahí chiquitita y te viene una ola de Nazaret pues es eso, tío, es como hostia, tío, esto cómo se gestiona. ¿Y cómo se gestiona? Pues yo creo que con tiempo, con paciencia, con terapia y esperar que el foco tarde o temprano pues se vaya a otra gente pero en ese momento nosotros éramos los Pokémon de oro, vamos, o sea, claro, encontrar a Dani o a Clara o a cualquiera de los de la peli en la calle era como porque seguían, o sea, yo llegué a llamar a ahogarte en plan broma pero entre broma y broma la verdad asoma y le dije oye, ¿por qué no la quitáis ya? Porque a mí me estaba el siguiente día ahora, ahora, no, no, no disfrutaba, no disfrutaba porque me sentía en el show de Truman. Hostia, claro. Yo no sabía, yo seguía haciendo promo después, no sabía que se podía decir que no, decía, hostia, si la peli lo está reventando, tío, y a mí me habéis pagado cuatro duras. Yo seguía haciendo promo porque parecía que no, creía que no se podía decir que no, entonces yo estaba súper expuesto, miles de entrevistas y luego llegabas a la calle y era todo, incluso hasta tu gente, tío, la gente que te conocía de toda la vida y es entendible, se empezaban a comportar de manera también extraña contigo. Entonces, la típica pregunta que te hacía ya con tiempo decía, oye, ¿a ti esto te ha cambiado? Digo, no, no, yo no he cambiado. Pero lo que pasa es que de la noche a la mañana la mirada del mundo hacia mí es la que ha cambiado. Entonces, es inevitable si quieres protegerte o si quieres sobrevivir que cambies ciertas cosas en tu carácter y en tu personalidad porque es que si no te consumes, tío. Y hasta que no aprendes a respetarte a ti mismo y a decir, me parece muy bien todo esto, pero yo soy un ser humano que necesito mi intimidad, que necesito también disfrutar de las cosas que disfruta el resto pues hasta que yo empecé como a casi de repente un día te hacías 200 fotos que yo al principio creía que no se podía decir que no a las fotos. Porque tú decías que sí a todo el mundo. Y a lo mejor salía, me hacía 200 fotos y a lo mejor a las 3 de la mañana que yo a lo mejor iba medio borracho ya como montándome en el taxi para ir a mi casa y yo daría una foto y a lo mejor esa es la única que yo decía que no pues por las circunstancias, tío. De repente estoy en una parada de taxi con gente ya muy borracha yo tampoco estoy y dije mira chico pues de repente por redes sociales vaya gilipollas y yo digo tío me he echado 200 y luego por una y que esa persona se fuera a su casa pensando que yo era gilipollas o que era un borde o que no estaba siendo agradecido por lo que me estaba pasando pues me afectaba un montón tío pero muchísimo. Entonces claro son muchos años de decir ahora a día de hoy digo chicos si una persona que no conozco absolutamente de nada que la he visto por primera vez en mi vida que me ha abordado o bien en un momento que no era idóneo o bien de unas maneras que no eran idóneos y he decidido decirle que no piensa que soy gilipollas pues muy bien pues ya está pero claro hasta que hasta que aprendes a que no tienes que gustarle a todo el mundo tío. Luego también me imagino que está en la otra parte que es porque esto es el que el fan o el seguidor que te encara y te dice cosas pero en ese momento también sobre todo en la parte de arriba de todo de que la película la peta lo que debe de ser también una movida es el murmullo el si yo cada vez que salgo a la calle juego constantemente a hacer que no me estoy dando cuenta eso es lo que quiero decir juego constantemente a hacer que no he escuchado mi nombre en alto porque la gente se cree que muchas veces voy con casco aunque no escucho no voy escuchando nada pero voy con casco para tener una justificación de poder hacerme un poco el loco o que pasas por al lado de una terraza donde la gente está y pasas por la terraza o la gente se cree que yo tengo mirada o sea visión de tubo como que yo aunque te estoy mirando a ti estas dos personas tan maravillosas que hay aquí en mi lateral yo si este hombre se pone a hacer aeróbic le veo digo ¿qué está haciendo? pues igual es como que de repente hay gente que está a tu lado no solo hablan de ti sino que hacen cosas de repente con el móvil te echan una foto ves el flutter y juego constantemente a hacer que no me doy cuenta de las cosas porque si reparara en todo yo no tendría vida pero me imagino que hay un momento que el pico es muy fuerte y luego sigue siendo alto pero a día de hoy han pasado ocho años y pues sí me sigo haciendo fotos por la calle estoy como más relajado y ha pasado un poco y yo ahora lo sé gestionar mejor pero al principio pues todo aquel que yo le haya podido parecer un borde o que le haya negado una foto o que de repente bueno no sé él dile perdón o no pero sí que entienda que seguramente yo estaba en una circunstancia y por dentro yo tendría unos niveles de ansiedad pues que yo soy muy empático con la gente que se acerca y muchas veces yo sé también diferenciar entre la línea afina que hay entre la mala educación y los nervios porque hay mucha gente que te aborda y no tiene un discurso porque su primer distinto es acercarse y no tiene un discurso y de repente te suelta cada cosa que a veces es graciosa a veces tierna y a veces es mal educada entonces como que siempre digo igual no es mal educado igual es que le están pudiendo los nervios ¿no? y eso lo iba aprendiendo también entonces yo tengo mucha empatía con toda la gente que se acerca pero a veces también pides un poco el otro lado ¿no? ¿por qué te han dicho muy loco? que te venga a la cabeza me han dicho de todo sí, sí o sea yo y cosa que bueno al final te ríes ¿no? yo qué sé pues igual me levanto por la mañana y me voy al aeropuerto y no me he tomado y de repente no me he tomado ni el café y son las seis y media de la mañana y estoy en un de esto del aeropuerto tomándome un café yo qué sé y a lo mejor un grupo de señoras que ay dale una foto y yo digo señora espérese un momentito que por lo menos me tome el café y dice ay nosotros tampoco no lo hemos tomado y digo ya pero yo a ustedes no les estoy o que de repente vienes de correr y vienes sudando y vienes con que a mí me da igual ya salir en la foto o sea con fotos de mil personas pero hay veces que tío llegas sudando llegas cansado o lo que sea y dices ay dale una foto y digo tío es que mira cómo voy y yo yo que voy enchando y digo ya pero es que yo a ti no te he pedido una foto ese tipo de cosas que ves que reaccionan de manera que no se ponen en tu lugar es decir me acuerdo una vez estaba en un restaurante comiendo y vienen dos dos matrimonios ya de 50 años gente bien gente y de repente el hombre es que me estoy comiendo los garbanzos hombre Dani una foto y su mujer le decía Antonio déjale no molestes al chaval que está aquí con su amigo que está comiendo y dice cómo no le voy a molestar pero si pero si él todos los días me molesta en el salón de mi casa como diciendo si él todos los días irrumpen y yo era como en serio entonces estas te las vas tragando te las vas tragando y es como y al final te haces la foto pero te haces la foto un poco como con una cara de decir venga me la hago pero tampoco te voy a hacer una fiesta pues también te dice jo macho pues vaya a borde y se van y encima que no tengo el día y estoy yo tiendo a la decepción en las distancias en los encuentros fortuitos y en las distancias cortas tiendo a la decepción o sea sé que contigo y voy a estar aquí una hora y pica hablando y demás y sé y bueno va a estar guay porque es otro contexto pero tú fíjate alguien que es súper fan de alguien entonces claro le encuentres como ya no solo le pide la foto sino que quiere que ese momento sea el más especial de su vida porque entiendo que se la ha encontrado por primera vez y encima es una persona que le ha hecho reír es una persona que es como muy charachera como que todo lo que ves de él es maravilloso pero yo soy un tío muy normal tirando a seta y dosifico mucho mi energía entonces una foto claro como no pero a lo mejor estoy tomando un café y ya no me levanto simplemente le pido el móvil colócate atrás y es como joe ni se ha levantado joe no me ha dicho un chascarri y digo he sido amable pero pero tiendo a la decepción decir joe pues yo me crucé un día con Dani si si se hizo la foto pero estaba super serio porque que quieres que todo el día sea claro entonces ahí es cuando te digo que a través de muchos años y a través de terapia he aprendido a respetarme a mi mismo es decir mira vamos a llegar a un a un ten con ten vale como tú quieres una foto me la voy a echar pero es que estoy hablando aquí con un amigo mío llevo con un mismo tema de conversación media hora y lo he tenido que parar 15 veces y yo tengo derecho a tomarme una cerveza en una terraza también entonces vamos a llegar a un acuerdo yo me hago una foto soy amable pero que no me voy a subir a la mesa a hacer malabares porque tú porque tú me has visto y tú esperas eso de mí yo no tengo por qué cumplir tus expectativas sobre todo de alguien que va por la calle si hagas la entrada en un teatro y no te ha gustado pues ahí tío me arrodillo y te pido disculpas digo ahí es cuando lo doy todo pero eso de de ir por la calle y de repente supeditar tu día a los caprichos de los demás bueno ni si ni no un entente y hay días que estás de mal humor tío y hay días que que te duele una muela y hay días que que estás depresivo y entonces como vamos a intentar empatizar los dos y llegar a un pero aún así tiendo a la decepción bueno entonces pues digo bueno pues ya está pues hay una persona que la he decepcionado pues bueno tú no eres tú para esa gente eres esa imagen que está configurada de todos esos momentos que te han visto que son momentos algunos guionizados otros pues que están hechos para entretenerte claro pero no es no hay mucho material no hay material de ti mira yo una vez una vez estando así con amigos y amigas y además estábamos hablando de eso y había un grupo de amigos míos y una amiga mía decía creo que dijo Alejandro Sanz era Alejandro Sanz era como si yo me encuentro con Alejandro Sanz es que no sabía es que perdiría los papeles es que lo amo es que me ha dado tanto yo iría me volvería loca gritaría le pediría una foto y yo le dije mira digo si me ha te voy a dar un humilde consejo no solicitado desde salvando la distancia desde donde yo te puedo hablar si tú admiras mucho a alguien a mí me pasa yo recuerdo el año pasado pasó a medio metro de mí Johnny Depp en San Sebastián en el hotel en el festival o sea yo personalmente a mí no se me ocurriría creo que dejé de respirar en el momento en el que él pasó porque era como dejarle en paz o sea no bueno y yo le digo pero si te lo encuentras yo lo primero que os digo es si le admiras mucho 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 déjale tranquilo porque quizás lo que esa persona valore cuando sale a la calle es la tranquilidad ahora si sientes el deseo irrefrenable de interaccionar con esa persona te planteo una cosa esa persona como por ejemplo Alejandro Sanz o Sabina o quien sea o un actor te ha dado toda su vida o sea como te da canciones te ha dado te ha dado y tú es como si un día le ves esa persona que tanto te ha dado como artista no le pidas dale tú en ese momento y con esto que quiero decir pues que si realmente quieres que ese momento sea especial y sobre todo especial para la persona que tú admiras en vez de pararte y pedir una foto sin más y luego alargarte sin tío un gracias un acercarte con la manita aquí y decirle Alejandro no te quiero molestar que muchas gracias que soy muy feliz con tu trabajo y con las mismas te vas pero un gracias no lo puedes poner en Instagram tío esa es la movida de siempre entonces para mí cuando se me acerca o sea que la gente haga lo que quiera cuando me vea que cada uno si quiere foto pero yo cuando me llega alguien una persona mayor o por lo que sea y se acerca y lo único que quiere es decirte tío gracias por tu trabajo pues porque vi esta peli o fui a verte actuar no sé qué o porque gracias y veo que se da la vuelta y se va le digo esto es un fan VIP además siempre digo no pedir fotos de guapas y de guapos pero también digo bueno si quieres una foto yo que sé vas a un restaurante y te sirve un camarero pues hay una justificación de decir pues me ha servido hemos tenido una interacción que yo me hago la foto pero que llega un momento o sea que se va y digo tío nos acabamos de encontrar en las Blue Mountains de Australia ¿sabes? en Sydney digo ¿no te apetece preguntarme un poco qué tal estoy? ¿qué hago aquí? no, no me ha pasado de encontrarme gente en sitios locos que si fuera yo o sea si yo de repente me encuentro con Sabina en Tailandia en un pueblo pues tío es un rato de Joaquín tío pero qué guay qué haces aquí sin molestar pero joven no, no, no me pasó en Tailandia un fin de semana que estábamos rodando allí una peli y que subimos a un sitio que eran yo no sé cuántos escalones a un monasterio a tomar por culo y de repente subo y había una pareja de españoles que estaba allá arriba tío que no me dijo ni hola oye Dani una foto y yo me quedé así digo bueno me hago la foto y digo ahora tendremos aunque sea una mini conversación tendrás curiosidad por saber o yo casi vale ahora y se pira y digo eras parte del turisteo mira el monasterio y ahora por ejemplo ahora que hago mucho lo que hago mucho es que yo cojo el móvil y hago yo la foto porque es más rápido la persona dice ay mira este selfie lo he hecho y está guay y es como bueno es más rápido y mucha gente ya te da el móvil desde para hacer la foto ya desde el story de Instagram hostias claro claro porque esto pero es que es eso para mí la foto sustituida al autógrafo totalmente antes se pedía autógrafo a la gente un autógrafo sí 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 a veces lo hace y a mí me sigue molando más un autógrafo o gente que yo que sé por lo que sea me hago la foto no tengo problema pero igual estoy en un sitio o estoy en un que no me apetece que la suba por lo que sea entonces muchas veces Dani una foto y digo sí sí claro pero solo una cosita que no me la subas a ningún sitio ha habido gente que no se la ha hecho ha hecho guay porque me parece sincera porque su intención era subirla digo hostia tan fan tan fan tan fan no será cuando te pido que no la suba yo que sé tío ponerla en una chincheta en tu corcho o que sea pasársela a tu no es que claro ha cambiado el concepto es que ya no gran porcentaje de la gente que se te acercan te admira un poco de rebote y es como que podía ser Pepo Nieto como Dani Rovira como Gese de las palmas es como que estás ahí sentado y el que pase total entonces cuando cuando te proponen hacer ocho apellidos catalanes ¿no te da un poco de vértigo de decir hostia reavivar de otra vez el fuego que se pueda ver aquí te voy a hacer súper prosaico y súper pragmático yo cobré cuatro duros por ocho apellidos yo por mí artísticamente no hubiera hecho la segunda porque era como mira pues queda como pero joder en la segunda sí que pudimos todos los actores un poco recuperar todo aquello que imagínate yo que era mi primera peli que yo lo hubiera hecho casi gratis que fue casi casi como lo hice pues por un tema también de justicia dijimos bueno vamos a hacer la dos que también era un guionazo de puta madre y demás pero por lo menos para porque es que claro se te queda una cara gilipolla cuando empiezan a dar los datos de taquilla y la gente se cree que yo me lleve los billetes en una mochila esta de gimnasio como si fuera la casa de papel digo si la gente supiera tío luego sí luego claro llegó la oportunidad de decir vamos a hacer la dos o chapeos catalanes y dijimos claro pero aquí ya vamos a repartir el pastel un poco más justo claro porque madre mía además luego hay una cosa que me imagino yo he vivido una parte solo de este combo loco a nivel familiar varias veces no sé cómo es la combinación de estas dos cosas que es un diagnosis durísimo de una enfermedad durísima y una fama a ese nivel invasivo viviendo conjunto porque claro cuando yo me acuerdo momentos de familiares que vienen a decirte oye tío mira me han dado este diagnóstico estoy mal y tienes que hablarlo con la familia tienes que hablarlo con gente incluso la gente del entorno te viene te pregunta oye tío cómo va la historia pero no imagino cómo es eso cuando sabes que va a tener que enterarse un montón de gente ya que se va a enterar un montón de gente y que toda esa gente que te ve que te mira que te tal ya tiene agregado esa información que es de tu vida y que es algo que estás llevando que es jodido no sé como esa convivencia de esas dos cosas pues fue un poco raro porque claro a eso se le sumó también una pandemia claro entonces mira a día de hoy el haberlo compartido en cierta manera con la gente el proceso de mi enfermedad también me me resultará muy bonito porque es verdad que gran parte de la gente que que te saluda por la calle o te para muchos de ellos por desgracia han tenido que pasar por procesos así o ellos mismos algún familiar algunos lo han conseguido otros no entonces hay una parte de de esa gente que se acerca más por esto por el ejemplo que has podido dar por por la alegría que le ha dado que no sé qué por porque ellos han vivido algo parecido entonces de repente hay y esto es muy bonito o sea esto es muy bonito porque sí que me cruzo con gente por la calle que te que te mira como de otra mirada recuerdo el otro día que iba andando de mi casa al centro y voy andando y se me pone una 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 chica de mi lado no sé tenía 50 o 40 y algo y tenía el pelo cortito y yo estaba escuchando mis cascos no sé qué me saluda digo sí dime solamente te quería te quería saludar y quería decirte que felicidades por lo que has pasado porque y me miró y me se tocó se señaló la cabeza que tenía el pelo cortito como diciendo que yo también he pasado por esto y y me has ayudado y ya está y me puse la mano en el pecho y le dije chica pues muchas gracias tía y y ánimo y que vaya todo bien gracias y y siguió su camino y ya está esto es muy bonito entonces cuando me pasó podría no haberlo dicho porque en una situación de pandemia claro pues pues ya está pues que se ha parado el mundo para todo para todo el mundo incluido para mí pues pero no sé me sentí un poco con con la necesidad de de compartirlo también es verdad que tuve que acelerar la noticia por ejemplo a mis padres yo me enteré un yo me enteré un martes un miércoles fue el día después del estado de alarma o dos días después y yo necesité como dos tres días para poder asimilarlo yo y luego pues creo que tenía pensado no sé si era el lunes por la mañana o el sábado decírselo a mis padres y a mi hermano a mi familia más pero de repente me levanto un sábado me despierto un sábado por la mañana a mí ya me habían hecho la biopsia y todo el rollo entonces yo ya iba a empezar la quimio a la semana siguiente igual me levanto un creo que fue un miércoles o un jueves y me levanto con un whatsapp de mi madre con una captura de una noticia que decía Dani Roira ha tenido que ser intervenido una cita que tenía ya previsto no dijo el qué pero como que yo había pasado por un hospital y había tenido que ser intervenido claro se filtró yo qué sé alguien del hospital dijo lo que sea está aquí ha estado en quirófano no sé cómo entonces claro yo me desperté esa mañana con mi madre ¿qué le voy a decir a mi madre? no mamá esto es mentira o bueno pues tuve que acelerar me levanté esa mañana y no tuve que no tardé mucho en responderle porque a las 8 de la mañana te manda eso el aniso a las 11 de la mañana no me has dicho nada qué cojones pasa entonces me vi obligado a adelantarlo y luego verdad que también había paparazzis en la puerta del hospital entonces claro bueno y había una psicóloga oncóloga que estaba allí pues cada vez que yo iba a darme las sesiones y cuando subí mi primer post para decirlo yo quería buscar un poco el equilibrio entre no entre no ser dramático contando lo que me pasa pero tampoco pasarme de gracioso ¿no? ni ser amarillista ni ser frívolo ¿no? ni ser entonces como que buscar un pequeño equilibrio entre decir bueno me pasa esto pues dentro de lo que cabe lo voy a comparar obviamente los días que estaba en la mierda más absoluta no 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 me metía en redes no compartía nada ni no sé y no sé de la manera que lo hice o no lo hice esta psicóloga me dijo tío estás estás ayudando a mucha gente pues dando visibilidad a lo que te pasa llevándolo con buen humor hacía algunos directos de vez en cuando sí pero se aceleró todo un poco también pues porque se filtró la noticia pero a ti cuando te dan el diagnóstico ¿cómo de favorable es o cómo de jodido es cuando lo descubren? o sea lo primero que te dicen la primera noticia que tú tienes con autonanálisis es en plan de esto es muy jodido y vamos a hacer lo que podamos mira yo tuve un linfoma de Hopkins que me dijeron cuando me dieron la noticia es que tenía un linfoma porque me habían hecho un montón de pruebas esa mañana en el mediastino que es en la zona una zona que hay aquí virtual que es como un hueco que hay donde no hay nada solo están las glándulas estas linfáticas pues ahí los ganglios pero me salió la movida encima de la clavícula esto imagínate como que el sistema linfático es como un sistema de globos de aire como muy finito entonces en el momento que se infla como cuando haces el caniche en el momento que se infla una glándula de tu moral pues como ya no puede agrandarse más y claro entonces el que tuve en la clavícula fue como un chivato de lo que me estaba pasando luego ya cuando supe lo que me pasó yo ya empecé como en sexto sentido empiezas a ver la peli de principio y empiezas a entender muchas cosas pues yo llevaba un año muy cansado muy cansado de decir llegaba a las 9 de la noche y yo no era persona y los bolos me costaban un montón y salía a correr y sin haber estado en unas circunstancias normales yo siempre salgo a correr y me hago siempre el mismo recorrido desde hace 8 años o sea que sé cuando estoy en forma cuando no dependiendo si me lo hago en 50 minutos o en 58 y de repente era como hostia me costaba mucho pero dije bueno pues igual a lo mejor voy a dejar de tomar trigo o gluten porque igual a lo mejor tengo alguna intolerancia o el estrés el curro o el estrés o el curro o yo que sé yo que sé pero bueno y entonces me dieron la noticia y me dijeron mira tienes un linfoma no sabemos tenemos que hacerte una biopsia para ver si es Hodgkin o no es Hodgkin y ya después de hacerte la biopsia pues te podemos decir más ¿no? también me dijeron en caso de ser Hodgkin un linfoma de Hodgkin para un oncólogo es una gran noticia o sea una gran noticia es que no tuvieras que venir pero de venir es como de los de los cánceres con mejor pronóstico tiene un 80% de buen pronóstico el mío me lo encontraron en fase 2 2-3 más o menos pero me dijo mira al final fue Hodgkin y me dijeron mira es tan bueno el pronóstico que que la quimio que hay o sea como que ya hace muchos años que no se estudia la cura porque la que hay funciona que te cagas ahora eso sí la quimio es un un bazocazo porque como sabemos que se va a curar no dudamos entonces claro la quimio fueron 8 sesiones muy muy jodidas y 18 sesiones de radioterapia que esta también también tiene su historia pero me dijeron mira obviamente vas a pasar un 6 meses que para ti se quedan pero oye ya te digo yo que te vas a curar vale ahora estamos en pandemia no pilles el coronavirus hostias claro porque la quimio al final te bajan las defensas yo era grupo de yo era grupo de riesgo total yo estuve 6 meses confinado yo solo salía para ir al hospital burbuja burbuja absoluta burbuja absolutísima entonces era como de circunstancias normales tú con tu edad y no sé qué pues si te pilla el coronavirus no te pasaría nada pero no hagas el combo amigo porque igual de hecho a mí no me pusieron portacad que es como una cosita que te ponen en el pecho que va como ensamblada a una arteria y la quimio te entra por ahí es como una pequeña cirugía que te meten como imagínate a una cosa parecida a una moneda debajo de de la piel del pecho pero a la hora de hacer la quimio no duele porque son son arterias muy grandes entonces pues el litro y medio de cosas que te meten en cada sesión entonces mi médico me dijo que él no se atrevía en plena pandemia estando el hospital como estaba no se atrevía a meterme en quirófano para ponerme eso entonces me la hicieron por vena y dije bueno pues vale pero claro a la que una semana te la ponen un brazo otra semana te la ponen otro y a la que ya empiezas a repetir es dolor es muy doloroso ya las últimas dos o tres horas ya te quemas o sea una sensación de tienes las venas como britas y bueno yo que sé pues todas estas cosas medio las compartía y no sé ahí lo fui haciendo luego dije que me ha pillado con el coronavirus y luego dije pues si tuviera que elegir en mis 41 años de vida los seis meses en los que situaría mi enfermedad quizá estos fueron en cierta manera ideales porque el mundo entero se paró entonces el que yo parara el mío los dos meses y medio cuando ya empezó la desescalada y la gente empezó ya a volver a sus vidas yo seguía ahí como ahí sí que lo pasé un poco peor claro porque no podías salir a la calle en absoluto ni para ir a por claro seis meses totalmente encerrado la comida te traían el súper lo que sea con ayuda siempre y vecinos maravillosos y tuve la suerte de que yo tenía alquilado una casa en la sierra entonces yo fui un privilegiado de los que vivió la pandemia en una casa con dos plantas y con un poquito de parcelita puede estar fuera en el aire libre claro no me podía dar el sol pero me daba el aire y el ejercicio aquí me daba sí 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 no para mí fue básico yo no dejé de hacer ejercicio escuchaba mi cuerpo también un poco entonces la quimio es un poco como como se llama lo de Sisypho la piedra el mito de Sisypho que fue condenado toda su vida con una piedra enorme a subir a una montaña y cuando llegaba con la piedra la piedra otra vez entonces era toda esa pues la quimio es un poco así es como te das la sesión de quimio ese día está raro luego te tiras dos o tres días que eres un trapo infesto y luego empiezas a sentirte mejor y ahí es cuando yo por ejemplo empiezo a hacer un poco de deporte o la bici de spinning un poquito de gimnasio en casa y cuando llega el día de antes de la siguiente sesión a los 15 días estás bien estás guay estás relativamente fuerte pero sabes que vas a un sitio que te va a curar pero al mismo tiempo boom vas a volver otra vez al pozo y vas a estar otra vez tres o cuatro días en la mierda y el quinto ya puedes hacer algo y así durante ocho quincenas entonces el ejercicio fue de puta madre ¿por qué? porque cuando acabas la movida tu estado físico es mucho mejor que si hubieras estado seis meses sin moverte entonces cada vez que yo justo terminé de rodar y me fui a Grecia a hacer una peli de refugiados siendo socorrista imagínate y estaba débil en algunas cosas a nivel de cardio me ahogaba un montón pero estaba fuerte porque yo seguía haciendo ejercicio entonces era como yo me veía me veía ahí sin sin pelos en la barba ni en la cabeza ni en las cejas pero ni en todo el cuerpo pero de repente estaba cuadrado una cosa muy rara pero no aguantaba dos kilómetros corriendo por ejemplo no aguantaba me mareaba la primera vez que salía a correr fue como wow mamá ¿te cambió de alguna forma tu percepción de los chistes sobre cáncer? lo primero que dije fue que guay que voy a poder hacer chistes sobre cáncer de hecho los hago y es como bueno como si te hubieran dado la licencia ¿no? tengo el B1 no de chistes de cáncer igual chistes de negro no igual no puedo hacer chistes de gente gay no puedo hacer chistes de gente acondoplástica pero de cáncer si se me permite ya el gran público me lo permite me deja ahora ha estado me deja tienes que te vi en odio hablando de esto de la ofensa además es como al inicio nada más me cuere en salud si este era el único parte de texto que no estaba en el espectáculo antiguo pero claro de repente me veo ante la tesitura de que se va a grabar en Netflix se va a emitir en más de 180 países y estando como están las cosas que ahora mismo los cómicos somos los pedrastas de la vida como somos la gente más peligrosa es como que cualquier cosa que decimos es súper peligroso pues claro hice ese bloquecito un poco para curarme en salud decir mira como decía Gandalf no he peleado contra demonios más antiguos que la tierra como para ponerme ahora a cuidar un poco mira tío yo vengo de la mierda en absoluta me vais a perdonar pero yo y yo no soy un cómico ni provocativo ni que use mucho el humor negro me encanta el humor negro pero he aprendido a saber en qué contexto lo tienes que hacer entonces en un espectáculo así pero bueno siempre hay hice este bloque como diciendo que si alguien se ofende pues que me coma los huevos literal creo que dije totalmente y el final este final el que hablas y pasas del odio al amor esto ya venía parte del ya era parte de esto o agregaste algo a través de no lo único es que el discurso cobró muchísimo más sentido este monólogo estaba escrito de hace unos cuatro años más o menos iba evolucionando algunas cosas pero lo que era la estructura básica era esa pero cuando pasó todo lo de la pandemia esto que decían que íbamos a salir mejores de repente salimos con unos niveles de odio muy heavy y con un y con una sociedad súper bipolarizada ¿sabes? y era como vacunas sí vacunas no derecha derecha ultraderecha progres blanco negro botijo grifo sideral era como aquí y era todo como joder se empezó a a tratar incluso la equidistancia como como una cosa de cobarde era como joder que no te puedes no te puedes situar en una escala de grise y y el discurso de ese monólogo de repente cobró muchísimo más sentido porque nos convertimos en una sociedad con una acumulación de odio hostia bastante heavy en parte es culpa nuestra pero como digo en el espectáculo hay hay muchos responsables de esto obviamente la política el periodismo las redes sociales el tipo de vida que llevamos claro no nos estamos dando cuenta de que estamos acumulando un nivel de odio nuestro umbral de la amabilidad es como muy 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 bajito y y al final el espectáculo es una falsa apología al odio es todo lo contrario porque hablas de las redes sociales y hay una parte también del espectáculo que hablas del momento de los Goya porque ahí yo como lo veo desde fuera evidentemente es la fama absurda de la que tú decías antes de la subida con otros apellidos vascos luego es algo que te abruma porque la gente quiere ver te quiere hablar contigo está toda esa parte positiva aunque invasiva de fuera pero luego están las piedras a muerte claro o sea las piedras que las mencionas además en el show van a llover piedras y aquí van a o sea un montón de piedras y aparte eso lo persigues viene seguido de tres gallas tres gallas tres galas de los Goya donde en cada gala también te tiran un huevo de un huevo de mierda entonces como como es tu relación con las redes sociales en esos momentos bueno ahora es bastante bastante normal también es verdad que tú puedes hacer unas redes sociales acorde a tu a tu propia configuración yo he aprendido a a seguir a las personas que me aportan cosas no tienen por qué ser solo de mi propio pensamiento pero en twitter ya sigo con mucha gente pero twitter lo tengo como un poco más abandonado y luego por instagram pues sigo con muy poquia gente yo sigo solo pues asociaciones fundaciones y demás y luego si me acuerdo de un colega y no sé nada de él pues me meto en su instagram lo bicheo un poco y le hago un guiño un cariño pero le doy la importancia que realmente tiene mira ahora por ejemplo mi gran amigo Arturo ahora saca bueno cuando esto se escuche igual ya ha sacado el libro ¿no? de enhorabuena por tu fracaso y más allá de que el libro es una maravilla y se lo recomiendo a todo el mundo porque el libro es conciliador con la cultura con el ser humano y con todo claro él habla sobre él él habla sobre la gente que hace cosas la gente que hace cosas para otra gente ya sea música ya sea libro ya sean cómics ya sean películas ya sea actuaciones ya sea figuritas de origami entonces él adora las cosas y adora a la gente que le hace cosas porque son la gente que nos hacen felices son la gente que pues eso cuando llegas a un bar y de repente se han currado una tapa que podía ser papá brava y ya está pero de repente se han currado porque hay alguien en la cocina que hace cosas que hace cosas que están muy guays y algunas no son tan guays pero joder tío se ha pegado dos horas ahí haciendo algo entonces él critica un poco el hecho de que se le da más importancia a día de hoy a la gente que critica a la gente que hace cosas que no a la gente que realmente hace cosas porque cuando tú criticas una peli obviamente te pueden no gustar pero esa necesidad que tenemos de hacerlo público e incluso de intentar boicotear y de que nadie vea esa peli porque a ti no te ha gustado si tú realmente supieras el esfuerzo y la cantidad de gente que hace falta para poder hacer una peli aunque no sea de tu gusto que te puede no gustar pero porque ese odio ante las cosas que no te gustan porque y es tan fácil como decir vaya puta mierda de peli pues ya está amigo ole tus cojones o sea un proceso de una película que igual son dos años que ha trabajado han trabajado 150 personas donde se han echado tantas horas de repente tu opinión es vaya puta mierda de peli y es como dice él citando a Rodrigo Cortés cuando todo el mundo tiene una opinión igual la opinión no es tan importante cuando todo el mundo tiene una total entonces pues me pasará un poco eso es como que me resbala un poco las críticas eso es ahora pero hombre en su momento pues claro tienes que aprender claro yo lo que me pasó con la segunda gala de los Goya yo me lo pasé genial creo que fue de puta madre pero yo cometí el error de a los dos días meterme en redes sociales claro como si metes la cara en el volcán de las palmas a ver qué pasa ahí pues no metas la cara chicos espérate que pase un poco y luego vas a visitar las palmas que mola un montón la palma y es un poco así ni me subo en la mesa a bailar cuando alguien me dice que soy el puto amo pero tampoco me fustigo cuando alguien me dice vaya puta mierda de actor eres entonces como hago un poco la media la campana de Gauss intento quitar los extremos y digo bueno yo sé algo que alguien me contó de en la gala de los Goya ¿está bien? sí, sí no voy a cruzar las piernas que llevo mucho tiempo el culo carpeta antes de salir un espejo que estaba como ahí como antes de salir al escenario se ve me han contado esto que hay un espejo y que a ti te jodía mucho poder verte en ese espejo antes de salir que en plan por favor no dejéis que tapar el espejo o hacer algo ¿a mí? sí es primera noticia a mí me han contado esta historia de alguien que estaba currando de la gala en plan de que había un espejo como en la parte o una pared que reflejaba o algo así y en plan que de la presión de verte a ti mismo era como en plan hostia tío esto yo tengo mis talas pero esa no me la ha soplado que haya un espejo para que veas para que veas lo que llega no 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 tengo mis pequeñas manías pero si yo voy a salir y estoy a punto de salir hay un espejo al lado lo más normal es que me mire y diga bueno yo que sé si tengo un pelo levantado si estoy bien o digo bueno estoy guapete venga parate no 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 pues no sé entonces pues hijo mía pues así con todo así con todo o sea historias así van saliendo de cosas que dices y esto por qué y esto de dónde y esto qué no yo la única cosa así lo voy a que te podía decir pues yo que sé pues como tienes que pasar por la alfombra roja y si es un montón de periodistas y no sé qué yo lo que sí que pedí en las tres galas era ser yo el primero vale en pasar por la alfombra roja pero más que nada para poder luego tener un espacio de tiempo entre que termino la alfombra roja y salgo a presentar para estar concentrado que igual es igual es media hora o una hora entonces eso sí que lo pedía decir venga yo me hago todas las entregas pero yo soy el primero papapapapa porque yo tengo que trabajar esa noche entonces no puedo estar ahí media hora antes porque bueno hay un nivel de concentración esa cosita pero si a ti eso te parece una excentricidad no a mí lo que me pareció por ejemplo lo que me pareció loco era el criticismo de hacer un número musical cuando además estás haciendo la referencia tú de diciendo Neil Patrick Harris si yo lo que hacemos es una referencia si estamos haciendo una versión estamos haciendo si si una fusila de los tonos exacto pues no el criticar en plan no sé yo vi como un montón de ahí sí que vi un odio como ya con una inquieta loca porque van a pillarte o bien porque si yo pero igual van a pillarte hay un artículo muy bonito que escribió Luis Alegre un amigo mío del cine no el político que hablaba del tiro al plato que es como somos un país muy así nosotros somos nos sentimos orgullosos de subirte 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 pero cuando ya estás muy arriba lo que nos divierte es pegar un tiro al plato esto pasaba mucho con Penélope con Javier Barden de repente te va bien y tú molabas más antes como una cosa un poco un poco absurda y esto de de la apertura pues con Jorge Blas hicimos un par de juegos de magia que eran lo mismo que de los tonos que nos pareció una presentación sublime entonces dijimos oye parece si hacemos algo así lo decimos pero con el único pretexto decir o sea que nosotros también podemos hacer esto es una cuestión de presupuesto parece que todo en Estados Unidos es mucho mejor y es como bueno aquí también se puede hacer pero lo dijimos para decir antes de que lo digáis vosotros ya lo estamos diciendo nosotros que sí que este es el truco de Neil Patrick Harry de que se esconde aquí y luego aparece en el otro lado que sí que no hemos descubierto nada pero es esto yo estoy contigo totalmente en la parte de que se tiene más o se te da más importancia a lo que se genera a través de una persona genera algo hace una peli hace una canción hace un disco y luego de eso se mueven a lo mejor 30 carreras de 30 personas diferentes atacando o defendiendo eso da igual y es en plan joder pero no al final es como vale muy bien pero no os dais cuenta que os hace falta el eso claro o sea que un parásito no vive si no tiene alguien a quien parasita claro pero si tú como parásito te acabas cargando al huésped tú desapareces entonces bueno te buscas otro huésped si no bueno te buscas otro huésped creo es a mí me parece un tipo de vida bastante asquerosa la verdad a mí también o sea que quieres que te diga sí un poco triste que tu vida dependa de claro de echar mierda a lo que hacen los demás como diciendo tío ponte a hacer cosas también tío haz cosas tú haz cosas sea lo que sea aquí parece que solo lo centramos a la comedia o al cine o al arte lo que te he dicho antes haz una etapa cúrrate una etapa guay tío cúrrate cositas cosas aunque sea para tu familia hablando de las cosas y de Arturo quiero hablar de mi año favorito y como llegáis a fraguar este proyecto porque me parece una idea buenísima ya o sea y lo sé y he escuchado muchísimos de ellos además cuando y esto me pasa mucho cuando va cuando va gente que luego a lo mejor voy a entrevistar pues me escucho esa para ver cómo hablo con vosotros porque también ahí salen cosas muy chulas pero luego de eso te vas enganchando el femenito es que es un personaje muy bonito como que está muy bien ¿cómo lo gestáis este programa? pues esto empieza obviamente de una gran amistad entre Arturo y yo y fue estando en pandemia fíjate yo me acuerdo yo estaba todavía convaleciente y no sé por qué esa noche empecé como a escuchar música de los 90 y yo dije tío la música de los 90 mola un montón parece como que lo que mola son los 70 y los 80 y los 90 que parece como que llegó la cosa moderna y la sombrera ya no molaba y dije que guay los 90 molan un montón y empecé a pensar y empecé a hablar con Arturo y digo tío y si hacemos un programa donde tú defiendes las cosas antiguas yo defiendo las cosas nuevas yo creo que ahí hay algo empezamos a darle vuelta y luego dijimos claro pues venga yo defiendo los 90 tú defiendes los 50 y luego le dije ni tú eres tan mayor ni yo soy tan joven para jugar al boomer y al millenial entonces empezamos a darle vuelta y dice tío y si al final llegó a eso y si que escogemos un año y hablamos de ese año con un invitado y ahí fue poco a poco gestándose todo y así fue de hecho hicimos los dos primeros programas no 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 se gestó en la pandemia se gestó antes claro de hecho los tres primeros programas lo hicimos todavía en el estudio de la cadena SER pero el programa que grabamos con Raúl Gómez no se si fue el tercero o el cuarto fue ya en un ambiente preapocalíptico donde ya te estaban diciendo que todo el mundo estuviera en su casa no se que y nosotros dijimos mira grabamos esto y nos vamos para casa porque no sabemos que pasa y el principio la primera temporada se grabó en pandemia o sea él en su casa y yo en la mía total y al final es una excusa el año es una excusa para que venga alguien y a través de la cultura popular de ese año podamos hablar de lo que sea pero ha habido gente que ha escogido ese año porque pasó tal cosa del que entiende mucho y me acuerdo que vino Elsa Ruiz que escogió el año en el que se estrenaron los Simpsons y no hablamos de ese año una tía que se sabía los Simpsons de memoria y tenía muchas cosas que decir y fue un programa de los Simpsons o yo que sé Ortega hablo de la teoría de la relatividad o Perdomo de repente casi más de medio programa hablaba de los grupos de death metal estos que nacieron en Finlandia y en Noruega y al final ese año digo este año se queda libre porque no hablamos de hecho hemos repetido ya años creo con Griso que hemos repetido ya años y cuando ya se haya dado tres vueltas cada año decimos pues tu peli favorita tu viaje favorito es el MacGuffin al final tú lo que sea favorito es el pretexto la hora de mediodía tu hora de mediodía favorita mi hora favorita da igual porque en esto luego lo veis cuando lo lleváis a Movistar tú antes lo estábamos dando un poco el muñeco no existía no 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 bueno es que es que efemérido fue una cosa que se empeñó Arturo porque yo lo solté un día y efemérido estaba inspirado en un personaje que yo hacía en una radio también hace muchos años y me lo llevé al mundo payaso pero yo las dos primeras veces yo no para mí para mí fue sensación de decir este personaje ha pinchado y Arturo no tío es muy divertido y de hecho es Arturo siempre el que lo presenta claro hay días que no hay efemérido porque Arturo no lo presenta y yo era como sí tío venga y yo bueno y por qué no habla bueno y efemérido y al final la gente venía de invitado y me dice mi sobrina es súper fan de efemérido y digo hostia que cosa más involuntaria y luego llegó el programa de tele y dijeron oye efemérido cómo hacemos o un dibujo animado y Arturo dijo oye por qué no un mape que lo pueda manejar Dani que pueda improvisar o sea yo en mi puta vida he hecho ventriloquía ni se espera ni lo hago siquiera ni he tenido nunca una pasión por realmente me encasquetan hay un muñeco que yo de repente le veo los ojos al muñeco y este muñeco es un ojo defumado que no puedo y tío de repente empieza como a funcionar y ya te digo yo incluso en el de la tele muchas veces he dicho yo creo que con efemérido ha pinchado y todo el mundo loquísimo porque es muy tierno porque es un payaso que dice muchas burradas pero no te puede enfadar con él es una manera también muy guay de poder soltar muchas burradas claro te vas a enfadar con un muñeco que es un pachacho claro mírale la cara que tiene de hecho hasta tal punto que cuando empezamos a hacer la gira por teatro hemos hecho ya una dos tres cuatro cinco actuaciones creo de mi año favorito la primera Arturo compró una nariz de payaso y a última hora dijo una del público efemérido y ahí vamos a terminar el show no iba a salir y Arturo saca la nariz me la pongo empieza a soltar burrada el lepe creo que fue empieza a soltar todas las cosas que no nos atrevimos a decir del lepe de que si los chistes que si son muy brutos que si no sé qué claro nos lo metimos en el bolsillo y de repente me colocó la nariz empieza a poner la voz de efemérido y entraba todo Arturo tú nos decías que que los de que los de lepe aquí eran no sé y soltaba cuatro burradas la gente se partía el culo claro pues hablamos con la chica esta que hizo el el muñeco para la tele Clara Pappets se llama la muchacha y Arturo le dijo oye nos puedes hacer otro efemérido para la gira entonces efemérido se viene de gira ahora con nosotros o sea ahora lleváis hay dos muñecos somos sí uno está vivo uno está vivo y el otro está en una cajita debajo del canapé de mi cama de verdad y me lo llevo de gira y tengo que facturar porque hay que facturar a efemérido y lo tratamos ya como si fuera uno más esta libertad además que te da es esto porque es que aquí se entiende muy claro que es un personaje entonces yo creo que la gente cuando entiende claro que algo es un personaje lo que diga se entiende que está dentro del mundo de la ficción y de que esto es solamente para la risa claro cuando lo dice una persona vestida con una camisa con un polo y con vaqueros claro lo que está diciendo es 100% lo que piensa 100% lo que piensa este hombre odia a Rafa Nadal claro esto es así o no solo eso si hace chistes de pedofilia de iglesia y pedofilia es peor eso que el cura pedófilo claro pero estamos perdiendo un poquito los puntos de referencia eso le hace gracia la pedofilia no te estás enterando no te estás enterando de la misa cuando hay que explicar la ironía y el sarcasmo ¿hay conciliación con esto? ¿tú crees que va a terminar algún día en que la gente diga entiendo que esto es una cuestión de ficción y ya está no lo sé lo que pasa es que sí que tenemos que ser muy cautos ya no solo con los cómicos sino con o sea para mí todo vale en el arte en la cultura todo vale y en la cultura yo puedo entender que te ofenda algo a mí hay cierto humor que me ofende y hay ciertas cosas que me ofenden lo que pasa que no se me ocurriría montar una plataforma de boicot para que nadie vaya a ver a ese cómico o nadie vaya a ver a ese músico es como si tú vas a un restaurante y te ponen la comida picante porque es el sello de ese restaurante y por lo que sea o no te sienta bien o a ti no te gusta el picante pues yo lo único que hago es no ir más pero no me pongo en la puerta del restaurante a decir que no entre la gente porque es que este picante mira lo que me ha hecho y habrá gente que diga ya tío pero es que a mí me flipa el picante tío déjame disfrutar de este restaurante que porque no te guste a ti pues esto extrapolarlo a todo o sea que yo lo veo tan sencillo y yo no quiero decir por ser cómico que a mí nada me ofenda yo no hago corporativismo de cómico hay que defender al compañero y decir defender o no defender lo que no voy a hacer es atacarle claro ahora pues claro que a mí me puede ofender si es que al final es típico esto de los límites pues que cada uno tiene su límite del humor y cada uno tiene su límite de la ofensa y cada uno tiene su límite de retraso y cada uno tiene su límite del drama no hablamos de los límites del drama claro no si abre un telediario y te cuenta dos que se han matado una pelea de grupos de hooligans el asesinato a una mujer y cuatro perros tirados en un pozo y niños reventados por una guerra y te lo ponen explícito a las tres de la tarde y dices bueno y los límites del drama ya no del telediario sino en fin los límites del drama en el mundo nadie se preocupa o sea estamos todos más preocupados en los límites del humor en hasta qué punto yo puedo hacer un chiste sobre un tetraplégico o hasta qué punto puedo hacer un chiste de un enfermo terminal como joder tío total que parece absurdo o que hubiera una compensación en plan de vale estas puedes darme cinco malas pero tienes que darme cinco buenas porque no podemos tener a la gente o sea que a día de hoy pues estando como están las cosas yo lo único que le puedo decir a mis compañeros cómicos cuando se suben a un escenario o cuando hacen lo que sea es como ser consciente del momento de la vida en el que estamos entonces tristemente hay que ser consecuente que es como que no estoy a favor pero es que yo porque esté o no esté a favor no quiere decir que vas a soltar un chiste de heavy y te la van a dar por todos lados entonces por lo menos que tengas esa información de que bueno ser consecuente por eso yo el humor negro me flipa pero lo hago en un contexto en el que creo que no me van a destrozar la carrera porque igual no me compensa a mí me ha pasado una cosa con por ejemplo con todo el proceso que ha vivido David Suárez de mucho acojone al principio y ahora un poco de alivio de decir bueno cojones por lo menos no estamos locos del todo bueno y al final la última hora creo que tiene hasta más público ahora que antes si no pero en ese sentido la avenida Butanara y más haciendo el tipo de comedia que le viene que sus caballeros eran las últimas girantes de la cárcel o sea como que le venía bien pero lo que digo es que mi pero no conozco a David en persona y seguro que un tío majísimo pero que seguramente se acojo no joder claro pero no por mucho que luego le dijera sí porque eres cómico pero que a mí me denuncian por un chiste y veo que eso va para adelante ya yo me acojo independientemente de que diga no pero esto no vaya a ningún lado bueno es que y sí sí pero si es esto a mí la única parte que me veo buena de todo esto es que la resolución ha sido lo que ha sido y eso genera jurisprudencia para que no suceda otra vez claro eso es importantísimo y se crea precedentes y bueno igual si volvéis a denunciar a un cómico por un chiste que haya hecho que sepáis que haya habido una resolución que es que no entonces o piénsatelo si no quieres perder el dinero en la denuncia o que sepas que por un chiste a priori de momento igual por un rap sí pero bueno por lo menos ánimo raperos estamos con vosotros que hagan rap cómico es lo que les aconsejamos claro independientemente de que la letra esa de rap sea una puta mierda y parezca que la haya hecho yo borracho o independientemente de que el chiste que hayas hecho sea de mal gusto de buen gusto bueno o malo es que es un chiste es que es un puto chiste tío y claro que te puedes ofender pero de ahí es que claro es dar un paso es dar un paso adelante que es un paso atrás muy 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 atrás y estas las cosas como para retroceder ¿sabes? total yo me quiero terminar esto y mira que ya vamos ya un rato pero no quiero terminarlo sin que hablemos de esto tumbado de la creo que es más es asociación es una fundación es una fundación es una fundación que nace bueno junto con Clara Lago y Dani Solano Dani Solano ¿en qué momento decides? porque lo de los perros me imagino que te venía de tiempo atrás de que has estado siempre con perros toda la vida bueno yo es verdad que siempre he sido dentro de mis limitaciones he sido muy activista para muchas cosas y lo que con 17 años yo podía luchar con una pancarta en mitad de una manifa por lo que sea luego pues cuando te llega la fama también intentas también decir bueno pues ya que tengo este escaparate tan heavy voy a intentar canalizar esto de buena manera entonces antes claro llegaba un momento donde no sabía muy bien porque claro hacía gala solidaria y de repente me lo invento la asociación de Alzheimer de Castilla y León te pide para una gala no sé qué y le dices que sí pero luego te llama la asociación de niños de inmigrantes no sé cuándo y dice tú ¿con qué criterio? digo unos que sí otros que no entonces hace muchos años tomé la determinación de que yo todo lo que hiciera en Málaga que en mi ciudad sería todo benéfico entonces yo el resto de mi año yo curraba normal y si hacía algo benéfico era siempre en Málaga y de hecho llegué a empezar a hacer las galas estas de hacía 10 actuaciones todas las navidades en el Teatro Alameda y estas mías actuaciones iban para 10 asociaciones entonces claro me decía alguien oye que queremos que venga y yo decía salvo en contadas ocasiones pero pues por tener un criterio tío porque es como bueno pues yo qué sé pues yo es que todo lo que hago solidario lo hago en Málaga pero claro la cosa se va liando y de repente pues conozco a Clara yo llevo muchos años haciendo estas galas y haciendo un montón de cosas solidarias y cuando conozco a Clara pues veo que su manera también de entender el mundo era un poco así y era como oye pues te parece si esto lo canalizamos como fundación y cuando golpeemos intentar golpear un poco más fuerte que hacer bolos así sueltos por el ELA por Parkinson por el síndrome de Down es que todo al final es como esto como se abarca y decidimos tener nuestra fundación y desde entonces hace 5 o 6 años que la tenemos claro todo lo que hacemos a nivel solidario lo hacemos a través de la fundación y eso también la gente lo tiene que entender decir oye que yo he montado esto que es como una empresa solo que no ganas dinero todo lo contrario tampoco lo pierdes lo donas entonces pues estamos muy contentos porque recaudamos bastante dinero al año para un montón de asociaciones y invertimos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo entonces como si tuvieras una empresa que requiere el mismo esfuerzo requiere el mismo tiempo pero pero bueno todo lo que haces va para para intentar ayudar bueno al final es para intentar hacer una sociedad un poquito un poquito mejor y con esto no somos ni mejores ni peores que nadie simplemente es como entendemos un poco la vida así un poco mejores sí pero a través de la fundación por ejemplo sí que es verdad que el modus operandi que tenemos es a través de primero a través del amor por todo y luego a través de la comedia la cultura y el deporte pues hacemos muchas cosas entonces intentamos no ser una fundación por ejemplo somos veganos y esto como mucha gente le echa para atrás como hostia intentamos no ser invasivos con con demonizar ni ni señalar las cosas que hacen los demás que a nosotros no nos cuadra mucho sino que intentamos que la gente se enamore de la manera que tenemos nosotros de ver el mundo entonces nunca te voy a criticar por no ser vegano pero yo siendo vegano te voy a mostrar lo guay que es ser por ejemplo vegano o lo guay que es hacer carreras de medias maratones para para recaudar fondos para una enfermedad rara o lo guay que es es un poco decir no entramos en conflicto con los que no piensan como nosotros simplemente nosotros hacemos lo nuestro y quien se quiera unir que se una entonces cada vez voy quitando más de mi de mi de mi vocabulario la palabra anti o la confrontación total obviamente soy antifascista soy antitaurino pero huyo mucho de la confrontación ya creo que nos alimenta más en vez de discutir con un taurino sobre si sí o sobre si no el que veas cuál es mi manera de vivir y de entender la vida y de nuestra relación con los animales por ejemplo pues yo amo tanto a los animales que renuncio a ellos es que en el esto en esta parte del anti yo lo que veo como que hay una parte de identidad en cualquier tipo de activismo que tú hagas que te puede llegar a convertir un poco en un mesías y lo digo la gente que cuando decide toma una decisión como es pues esto no voy a comer más animales o no voy a comprar cierto tipo de productos de ciertas lo haces si lo haces desde ti porque te sale y es una cosa que necesitas hacer para retribuir al mundo para hacer generar algo mejor claro eso es la parte para mí buena cuando lo haces para decir soy esto a partir de hoy soy esto y todo el mundo que no es esto está mal y entonces vas como eso yo creo que es que va un poco en detrimento del cambio de hecho yo tengo que decirte que yo antes de ser vegano yo he comido mucha carne yo hasta los 34 hasta los 35 años o por ahí yo con carnívoro como vamos yo era un león y y esto cuento de que viene ah pues cuando yo era omnívoro tenía conocidos que eran veganos que su manera de transmitirme su veganismo era tan invasiva y tan culpabilizante y tan de señalar con el dedo de que a mí me llevaba como a un extremo diciendo mi puta vida voy a ser vegano la cara que me está dando este entonces yo el haber pasado por ahí a la hora de ser vegano yo no sacaba pena el tema lo que pasa que bueno al final comemos 3-4 veces al día es una cosa social y yo si tú me preguntas me puedo tirar horas hablándote del veganismo y de los porqués y y qué supone en mi vida esto pero no te voy a dar la turra tío o sea que tú y yo podemos quedar a comer y si tú te quieres pedir un filete de pollo pídetelo súper tranquilo porque ni te voy a juzgar ni nada cómo te voy a juzgar cómo te voy a juzgar a un muchacho que se come un filete de pollo o sea a lo mejor tiene 26 años y yo con 26 años me comía al niño Jesús por los pies entonces soy súper respetuoso y yo te cuento cómo fue mi toma de conciencia claro pero igual a lo mejor tú no eres vegano en tu puta vida y de repente te critico no te conozco nada te critico pero de repente digo bueno y tú a qué te dedicas no porque yo soy médico y yo tres meses al año me voy al cuerno de África a operar a niño gratis y me tengo que meter la puta boca en el culo ¿sabes? como diciendo por eso te digo que que es muy fácil criticar al otro y decir tío si es que somos incoherencias constantes todo el rato además y que haya conflictos internos es lo bonito o sea luego ya equilibrarlo todo es que vamos hasta toda la vida para equilibrarlo todo pero que haya conflictos internos ya es bonito ya que alguien te diga ya tío yo como carne pero es que me gusta mucho pero pero yo ya no compro en casa digo esta gente que es como súper completista no es decir no o eres 100% vegano o no vale tío que a mí alguien me diga yo los lunes no como carne pues tío yo en vez de criticar no ni los lunes ni los martes yo le digo tío que guay gracias pues tío ya estás haciendo estás aportando algo ya no solo por la conciencia animal sino por el ecosistema por la sostenibilidad de este planeta como joder que guay tío pues he probado yo cada vez que voy a estar hamburguesía me la pido la hamburguesa me la pido vegana digo que guay o sea yo es como que soy súper súper a favor tío y que haya conflictos está guay me encanta debatir pero tío de repente cuando dices que eres vegano la gente te ataca total y es como hostia manda cojones que sea yo la persona justo la persona que no participa de la explotación animal el que tenga que dar explicaciones bueno pero es así es como tío te las estoy pidiendo yo a ti no no entonces porque te quieren pillar ya eres vegano pero esto digo ya tío pero es que pero tú gustos de cuero claro pasa como con el como con el feminismo que yo creo que también es un proceso dijo una vez Ignatius dijo se refería a muchas mujeres diciendo ojalá algún día llegues a ser la mujer feminista que quieres llegar a ser pero entiendo que hasta que llegues hay también un proceso de aprendizaje de la noche a la mañana eres una mujer del siglo XX y de repente al día siguiente soy feminista ya lo hago todo bien no ni nosotros los hombres tampoco entonces yo creo que es mola y es muy bonito ir respetando ese proceso que me parece muy bonito y como feminista o como vegano o como persona que trabaja con el tema de la inclusión o con el con con el sexo o el género es muy bonito acompañar a amigos a gente a través de ese proceso y el diálogo y el yo dudo un montón de cosas tío y tomártelo a veces con humor que de repente te venga una tía y yo que sé que sueltes una expresión que de repente ah pues expresión machista y de repente suelto de caña bueno pues entonces delante mía no diga matar dos pájaros de un tiro vale que a mí me es que si nos ponemos a sacarle punta a todo pues vamos a estar todo el rato no has dicho no tú has dicho no tú has tocido ah pero vamos a relajar tío y vamos a entendernos si es esto yo no voy a ir a joderte tú intenta leerme como que no estoy yendo a joderte claro o sea como entendemos aquí claro claro o sea si tú me ves ya de mala hostia y tal si lo que te estoy diciendo es la ofensa que estás haciendo la estoy buscando y es para ti y que está guay interpelar pero es desde donde lo haces mira ayer por ejemplo te pongo un ejemplo estoy en el gimnasio vale yo llevo dos años sin ir a ese que estoy apuntado en mi barrio pero porque con la mascarilla me da mucha pereza entonces bueno salí a correr y en mi casa hacía lo que podía ahora ya se puede bueno pues ahora los gimnasios aparte sabes que tienes que ir con tu toalla sí y si no pues hay como rollos de papel con desinfectante y termina pues de repente yo estaba terminando y me iba a ir a a coger una una esterilla esta para hacer unas pocas abdominales y veo que hay un chaval que está haciendo abdominales que está sudando mucho y no tiene toalla y está sobre la esterilla yo estoy ahí haciendo mis cositas y lo miro de reojo y digo bueno igual cuando acabe le da un limpiado y veo que no que la pone y entonces la idea es yo no me puedo quedar sin interpelarle porque o bien yo o bien otra persona coge esa esterilla y no te tienes por qué comer el sudor de nadie pero me dije tío interpelare pero desde un lugar de que tío que no voy a atacarte que simplemente pues fui y le dije 20 veces tío desde el cariño y el tío no es que se me ha olvidado ya lo sé tío pero que y le dije yo y que perdona no no perdona o sea perdona por interpelarte pero que al final no es cuestión de yo estar por encima tuya es decir tío creo que has hecho algo que no mola te lo digo aquí en la intimidad y te lo digo desde cariño y perdona si esto es así no 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 tranquilo pero yo no me puedo quedar con eso dentro es las formas que tú tienes de interpelar a alguien y eso me parece precioso tío el tío cogió lo limpió ya está y a la hora de irse me dijo bueno chao sí pero es que suele y entiendo tu perdón porque molesta que te digan las cosas que has hecho mal es una cosa que molesta y tú sabes que se va a percibir como una riña igual puede que sea alguien que no esté muy trabajado y que no esté acostumbrado a que le interpele entonces de repente se puede poner entre una situación hostil y tener que comerme una esterilla con sudor prefiero la esterilla con sudor pero por eso voy con un perfil muy bajito de tío pues no es que se me ha olvidado digo guay tío digo a mí me puede pasar también totalmente pero es como ahora si vas con la mano abierta diciendo no has dicho todes se me ha olvidado tenemos que ir acostumbrando a todo esto nuevo estas nuevas sensibilidades esa es la cuestión pero yo no bien pienso cuando agarras un un ismo del que sea y lo conviertes en parte de quien tú eres es muy fácil querer ver a quien no hace eso como el enemigo ante lo que tú estás siendo para reafirmarte a ti como tu ismo claro entonces como yo soy tal aparte de mis acciones lo que me ayuda a mí a sentirme tal es confrontar muy fuertemente al quien se sale de la línea de dibujo un poquito entonces no es como joder yo no creo que eso sea ni positivo para la persona que lo está haciendo ni siquiera para el cambio que quieres ejercer claro yo sigo diciendo que al final a cada uno nos duelen unas cosas diferentes y a ver tú y yo creo que estamos como en un en un perfil de persona en el mundo pues somos de los más privilegiados pues somos primer mundistas somos heterosexuales blancos cis todo esto que dices pero bueno cada uno nos duele lo que nos duele igual tú tienes un hermano que tiene ella y yo que sé tío yo tengo una y a mí me duele el planeta tío entonces pues pues también tenemos derecho a poder luchar por algo pero tío los sismos son muy peligrosos y si eres es como el que te corrige por Twitter por una falta de ortografía es decir vale pero no que no tengas una porque el que corrige fallando hostia ese sí que tiene una hostia entonces si tú sientas cátedra cuidado hombre claro tío que el camino está lleno de incoherencias de olvidos y de pues por eso si lo haces desde un lugar sano pues si a mí un día me pillan y dices tío Dani pues esta zapatilla resulta que esto está hecho con piel digo hostia pues no me lo cuento pues venga pues a otra cosa venga otra aprendo pero no vayas de y encima siendo un personaje público imagínate claro no no mucho menos fallos imagínate que me como un filete empanado en una terraza y te hacen una foto imagínate claro tienes que ser coherente un poco también claro desde luego pues tío yo por mí lo vamos a ir chapando por aquí que llevamos un gatillo pues no sé que llevamos pero sí pero sí estupendo no sé hay una cosa que me gusta cuando siempre que hago entrevistas que es dejar el marronazo de despedir a quien ha venido de que pues mira la cámara general que es esta donde nos despedimos que mire esto ahí y digas lo que tú quieras y mirando a cámara sí hostia de repente romper la cuarta pared ahí nos vamos claro porque llevamos aquí no se siente como violado de repente cuando le miras espero que sí es un chiste cuidado es un chiste o violada queremos también ser inclusivos sí violado o violado violade o violade que se sientan como quieran vale no sé tú puedes decir adiós solamente ah vale puedes decir un trozo del camino puedes decir no me lo sé no me lo sé puedes contar un cuento puedes hacer lo que quieras pero a mí no me gusta nada despedir la movida así que vale pues lo que voy a hacer ya que no te gusta despedir te muevo esto yo un poquito aquí para bueno deciros que ha sido un placer charlar con una persona que sabe que sabe entrevistar y sabe charlar ¿sabéis por qué? porque sabe escuchar es que para charlar bien hay que saber escuchar y este chico escucha muy bien por eso estoy aquí porque sé que sabe escuchar muy bien gracias así que como dices que tengo que mirar a la cámara te felicito Ricardo por por lo bien que haces esto espero que también tu faceta de músico y cómico vaya muy bien pero esto lo haces muy bien de verdad el sentido de la birra gracias por gracias por escucharnos y sobre todo el que escucha muy bien gracias a ti por venir me puedes mirar ya si quieres ya te puedo mirar vale parezco de repente ciego gracias a ti Dani por venir aquí y gracias gente por escucharnos este rato hasta luego gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias.